¿Ya hay acceso a todos o no sé? Sí, ya hay. No, sí. Ahorita es que... Sí, ahorita es lo... Ah, bueno, ok. Ustedes no se... No me traen a saludar luego, sí. ¿No nos pasaron? ¿Les pasó? No. Ah, ahí mire, ahí. Son... Están 100 personas. Son... 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 Gracias. 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 Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas y todos los profesionales de la salud que nos acompañan en este foro virtual de cuidados paliativos en atención primaria a la salud. Agradezco mucho su puntualidad. Vamos a iniciar por respeto al resto de los compañeros y los ponentes. Agradezco mucho la participación. Somos hasta ahorita, siendo a las 9 de la mañana, 130 asistentes. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, voy a ceder el micrófono al doctor Juan Carlos González Araiza, quien es el jefe de la jurisdicción sanitaria número 1, para que nos dé la bienvenida. Y bueno, me presento, soy Luis Alberto Rodríguez Rangel, estoy como coordinador de enfermería en la jurisdicción sanitaria número 1. Doctor Juan Carlos, gracias por estar con nosotros y por permitirnos dar seguimiento a estos procesos de los cuidados paliativos en la atención primaria a la salud. Adelante, doctor. Muy buenos días. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan, Luis? Sí, un poquito más fuerte, doctor, por favor. A ver, tú me vas diciendo. Le voy a subir aquí el volumen. ¿Ahí cómo se escucha? Bien, doctor. Ok. Pues muy buenos días a todos. Agradezco, en verdad, esta invitación de mi compañero Luis Alberto. Y espero que la mayor parte de la gente que se inscribió esté ya en vías de estar en contacto con nosotros. Un tema muy relevante, la verdad, es que los cuidados paliativos quisiéramos nunca necesitarlos, pero tenemos que estar preparados. Y más con este enfoque que le estamos dando en este momento en la atención primaria a la salud. Es decir, desde el primer nivel de atención. Siempre cuando uno habla de cuidados paliativos piensa en un hospital, piensa que se va a solucionar. En otro lado, cuando desde nosotros mismos podamos empezar a adelantar el tema. Me queda claro que hay medicamentos de tipo 1 o de clase 1 que requieren un extremo cuidado y control. Sin embargo, este es un complemento a todas las acciones que tendríamos que estar haciendo para el paciente para darle una calidad de vida digna. Que no esté sufriendo. La verdad es que esto es lo que nos mueve. Bueno, agradezco a todos mis compañeros que van a ser los ponentes. A la doctora Gaby Toledo, a la maestra Lupita, a la doctora Mónica, al licenciado Juan Carlos y obviamente a ti, Luis Alberto, que siempre tienes esta dinámica, amigo, de estar compartiendo temas de interés para todos. Ojalá y esto llegue y nos vayamos con muchas dudas, porque realmente cuando sembramos las dudas, es cuando empezamos a investigar realmente cosas las cuales nos sirven para la diera atención de nuestros usuarios, de nuestros compañeros. Sean ustedes bienvenidos a este foro. Te agradezco, Luis Alberto, como siempre, amigo. Que te preocupes por estar capacitando y compartiendo tus experiencias con todas las ocho jurisdicciones. Al parecer tenemos asistentes de todas las jurisdicciones de las ocho, algunos de otros estados. Y esperamos un poquito más de 560 agentes que se inscribieron a este curso. Éxito, éxito en el desarrollo de este foro y vamos a estar al pendiente. Muy buen día. Gracias, doctor. Le agradezco mucho. Y, pues, bueno, iniciamos a estas actividades. Voy a compartir un... A ver, permítanme. Bueno, como ya lo mencionamos, pues va a ser Cuidados Paliativos para Equipos de Primer Contacto en Atención Primaria a la Salud. Nuestra primer ponente, ¿sí se ve mi pantalla? Sí, Luis. Sí, gracias. Bueno, nuestra primer ponente, que agradecemos mucho su participación, pues es la doctora Gabriela Toledo Bocanegra. Ella actualmente está como coordinadora estatal del Programa de Cuidados Paliativos en Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato. Ella, pues, tiene una licenciatura en médico cirujano por la Universidad Quetzalcóatl de Irapuato. Además, es especialista en angiología y cuidados paliativos por el Instituto Nacional de Cancerología. Tiene, pues, varios diplomados, entre ellos Administración de Instituciones en Salud, y, pues, prácticamente muchos de estos, pues, son basados en atención primaria y que van enfocados a estos cuidados paliativos. Ella ha sido... Tiene varias certificaciones también con el Consejo Nacional de Certificación de Anestesiología. Y es coautora del libro El dolor en el paciente oncológico y dolor y cuidados paliativos en el paciente pediátrico. Doctora Gabriela, le agradezco mucho su participación y el acompañamiento de estas actividades del Programa de Cuidados Paliativos jurisdiccional en atención primaria a la salud. Y, bueno, pues, le dejo el espacio para que nos acompañe con el tema, que es los cuidados paliativos nacional, panorama epidemiológico nacional e internacional. Gracias, doctora. Y adelante, por favor. Hola, buenos días a todos. Buenos días, Luis. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy complacida por las actividades que están realizando como Jurisdicción 1 ahora. Sé perfectamente que su trabajo no ha sido solamente en la Jurisdicción 1, lo hacen de manera continua. El doctor Juan Carlos también, Araiza, muchísimas gracias por todo el trabajo que han estado realizando en otras jurisdicciones, en la 6, ahora en la 1. Sé que el trabajo que van a seguir haciendo acá se va a continuar porque la Jurisdicción 6 es una de las jurisdicciones más trabajadoras, no solamente en el tema de cuidados paliativos, pero sé que ahora la Jurisdicción 1 lo va a hacer tremendamente bien. Muchísimas gracias. Estoy también muy complacida por ver el número de participantes. Sé que este es un tema que va tomando mayor relevancia, que mucha gente se esté interesando en ello y es muy importante que sigamos con estas capacitaciones, que sigamos diciendo los beneficios de los cuidados paliativos. Aunque sea una rama de la medicina reciente o muy joven, necesitamos darle ese empuje para saber que los beneficios son muchos para nuestros pacientes y que cada vez que alguien está capacitado, entonces nosotros también estamos asegurando que en nuestro futuro, como dijo el doctor Juan Carlos, tengamos ese acceso o ese acceso a los cuidados paliativos cuando lo requiera nuestra familia, cuando lo vayamos a requerir nosotros. Entonces, si seguimos con las capacitaciones, entonces vamos a tener asegurado este acceso a los servicios de salud. Y yo creo que el tema que ustedes eligieron de atención primaria a la salud es tremendamente importante, fundamental que entendamos primero que la atención primaria a la salud no es el primer nivel de atención. Y que esa atención primaria a la salud es la asistencia sanitaria accesible para todos los individuos y para las familias, para la comunidad a través de medios aceptables para ellos, pero que todo esté con la plena participación y a un precio asequible para esta comunidad y para los pacientes. Entonces, atención primaria a la salud y cuidados paliativos van de la mano si se fijan, porque el estar pensando en atención primaria a la salud y darle a esa comunidad, a esa familia, a ese paciente, todos los medios para que puedan tener una salud aceptable. Y cuidados paliativos habla justamente de mantener a un paciente preguntándole todo el tiempo de sus necesidades, de sus deseos y centrado en las personas. Eso es cuidados paliativos. Por favor, voy a compartir mi pantalla. Me dicen si la ven. ¿Se ve la pantalla, Luis? Sí, doctora, adelante, por favor. Vamos a platicar un poquito del panorama epidemiológico nacional y estatal de los cuidados paliativos y vamos a entender el contexto en el que estamos todos trabajando en cuidados paliativos. Y yo lo quise hacer un poquito más amplio, no nada más el nivel nacional, sino el nivel mundial. Sobre todo en estos momentos en los que la pandemia nos está manteniendo a todos en un desafío constante. No nada más está manteniendo en desafío a México, sino a todos los países. Está poniendo un desafío para los sistemas de salud, para la infraestructura, para el personal médico, para el paramédico. Entonces, no nada más el personal médico está involucrado en estos momentos. También está involucrado todos los sistemas económico, político. Y eso es lo que este panorama epidemiológico que ahorita les quiero presentar es lo que vamos a platicar. Bueno, ya sabemos todos que los cuidados paliativos son un enfoque que mejora la calidad de vida de las personas que viven con una enfermedad que tiene pocas posibilidades, poca o nula respuesta a un tratamiento. Estos pacientes tienen el objetivo o tenemos como parte del equipo de cuidados paliativos mejorar su calidad de vida de estos pacientes. Y recordemos, por favor, que el cuidado paliativo no nada más está ligado al paciente adulto. El paciente pediátrico también está relacionado y también merece de esa calidad de vida de este manejo de cuidados paliativos. Y estos pacientes afrontan la mayoría de los momentos de su enfermedad un sufrimiento grave relacionado con la salud. Este término de sufrimiento grave relacionado con la salud va a ser una pieza clave en la atención primaria a la salud en los últimos años, en donde nos estamos dando cuenta que los días de sufrimiento grave relacionados con la salud para estos pacientes en cuidados paliativos se había olvidado. Ni siquiera habíamos pensado que los pacientes seguían sufriendo. Los cuidados paliativos entonces van a prevenir y aliviar el sufrimiento a través de identificación temprana de los síntomas, de una adecuada evaluación y tratamiento del dolor y de otros problemas de orden físico, social, psicológico o espiritual. Y es aquí donde los cuidados paliativos entonces entienden al ser humano como un todo. No nada más como esa parte física en la que llega a un hospital, arreglamos el síntoma y entonces el paciente va a casa. Por eso es tan importante que los cuidados paliativos sepamos que están involucrados la familia, el cuidador, pero no nada más ellos, el paciente obviamente, pero entonces nos tenemos que involucrar todos como una comunidad. Es por eso que se nos pide de manera importante una responsabilidad ética, una responsabilidad ética enorme para dar continuidad en la atención aunado al deber de seguir funcionando con los servicios de salud que tenemos a pesar de ahorita en este momento del número de pacientes que tenemos, pacientes COVID. Entonces, la continuidad de la atención es primordial, sobre todo porque pensamos que si hubiera una disrupción en esa atención, en esa continuidad de las otras patologías que se presentan además de COVID, pues entonces pudiéramos ocasionar un número de muertes tremendo, muy importante, indirectamente a pesar de que estamos tratando al paciente COVID, pero todos los que estuviéramos olvidando, entonces estos pacientes se verían afectados. Dentro de nuestros objetivos del desarrollo sostenible, ustedes saben que salud y bienestar en el objetivo número tres es uno de los objetivos más importantes que también menciona la Organización Mundial de la Salud. Y entonces nos dicen o nos vienen a recordar que tenemos desafíos pendientes, no nada más en cuidados paliativos, pero como es el punto que nos importa en esta charla, bueno, pues tenemos muchos pendientes dentro de cuidados paliativos y la OMS en el marco de estos mandatos, de estas asambleas, ustedes recuerden que la histórica Alma Ata desde 1978 nos dijo que necesitábamos dar la atención primaria a la salud. Ahora, con la renovación de estos mandatos, de estas declaraciones, la declaración de Astana, nos dice que esos objetivos y esos pendientes que tenemos en la atención primaria a la salud es cuidados paliativos. Entonces, con esta nueva declaración, en este marco, es que nos vamos a mantener dando un énfasis para reforzar de manera integrada toda la atención paliativa, pero sobre todo que sea asequible a nivel primario, que sea coordinada con otros niveles de atención o con los niveles especializados y siempre centrada en las personas, en los deseos, en las expectativas y en las necesidades de nuestro paciente. Entonces, vamos a mantenernos nosotros funcionando bajo el modelo de atención integral a la salud, en donde vamos a tener nuestros valores, nuestros principios y los elementos esenciales del sistema de salud basado en atención primaria a la salud. Yo creo que este esquema, ustedes ya lo han revisado como prestadores de servicios, sobre todo en atención primaria a la salud. Y entonces, no debemos olvidar que a cuidados paliativos no se escapa de tener este modelo de atención integral. ¿Cuál es la necesidad, perdón, de que entonces tengamos ese continuo de la atención? Ustedes vean en esta gráfica, donde tenemos en el centro a la persona y hacia un lado la parte de la salud y el otro lado totalmente diferente, la enfermedad. Cuando nosotros tenemos nuestras acciones esenciales en salud, recordemos que son cuatro acciones esenciales, que es prevención, curación, rehabilitación y si no se pudiera ninguna de estas tres actividades, acciones, perdón, entonces tendríamos que pensar en los cuidados paliativos. Y vean este enfoque o este continuo de la atención, ya está adaptado para los cuidados paliativos. Tenemos el lado de la salud, la promoción y la prevención, con la educación, los tamizajes, saber cuáles son tus determinantes de salud, entender tus factores de riesgo, poder hacer una modificación al ambiente. Y por el otro lado, ya la enfermedad, donde tenemos la enfermedad, las complicaciones, el diagnóstico, el tratamiento, la rehabilitación importantísima y los cuidados paliativos no menos importantes. Les comentaba cuál es el marco en el que se está haciendo o que se rigen estos cuidados paliativos y estos objetivos de la atención primaria a la salud, que son la resolución 67.19 de la Asamblea Mundial de la Salud, donde nos decía la organización que debíamos de fortalecer los cuidados paliativos como parte del tratamiento integral a lo largo de toda la vida. Por favor, no olvidar que ahora las atenciones en cuidados paliativos no son dicotómicas, no existe el sí tengo tratamiento para ti y no estás en cuidados paliativos o ya no tengo tratamiento curativo y entonces solamente ve a cuidados paliativos. Necesitamos olvidar un poco esa dicotomía para poder hacer una atención y un tratamiento integral para cada uno de nuestros pacientes. Anualmente hay 40 millones de personas que necesitan cuidados paliativos y 78% de ellas viven en países de ingreso bajo y de ingreso mediano. Desgraciadamente, nosotros vivimos en un país con ingresos medianos bajos y estamos dentro de estas estadísticas. Actualmente, a nivel mundial, tan solo un 14% de las personas que necesitan asistencia paliativa la están recibiendo. Y ustedes se podrán imaginar, obviamente son los países de ingresos más altos. Los cuidados paliativos inicialmente aparecen como el cuidado para aquellos pacientes que tienen cáncer. Después se hacen modificaciones y nos vamos dando cuenta que el paciente con cáncer solamente representa el 34% de todos los pacientes que tienen una enfermedad no transmisible, una enfermedad crónica que avanza, que no tiene respuesta a un tratamiento o que tiene poca respuesta a este tratamiento. Y esas enfermedades cardiovasculares que todos sabemos que en el país nos están afectando de manera importante, pues son el 38.5%. Hay otras enfermedades que también merecen cuidados paliativos como las enfermedades respiratorias crónicas con un 10.3%, SIDA 5.7% y diabetes 4.6%. Pero todo el resto de las enfermedades que ustedes están viendo enumeradas aquí, entonces también pueden ser pacientes en cuidados paliativos. Muy importante, ahora con esta pandemia, el paciente COVID en algunos momentos también requiere de cuidados paliativos cuando las condiciones sean muy difíciles, adversas y que no tengan respuesta al tratamiento. Recuerden que cuidados paliativos todo el tiempo habla de dignidad humana y entonces esto es lo que pretendemos en cada uno de los pacientes. Pero a favor de los cuidados paliativos, ¿qué es lo que existe? Porque vamos a tener a alguien que nos diga son muy buenos los cuidados paliativos, hay que darle cuidados paliativos a los pacientes y hay quien esté del otro lado y nos diga como que no me gustan mucho los cuidados paliativos. Y no es algo que yo en este momento les esté como inventando, porque realmente pasa que el mismo personal de salud no está convencido de los beneficios de los cuidados paliativos y nos dicen no te voy a mandar a mi paciente a cuidados paliativos porque tienen la idea errónea de que en cuidados paliativos solamente estamos relacionados con la muerte. Pero recuerden también que estamos buscando calidad de vida para nuestros pacientes y calidad de muerte. Entonces todo el tiempo estamos velando por la dignidad humana y esto es lo que debemos mostrarles al personal de salud que no conoce los beneficios de los cuidados paliativos. Pero entonces a favor de los cuidados paliativos, ¿qué existe? Pues una necesidad mundial que va a seguir aumentando como consecuencia de la creciente carga que representan las enfermedades no transmisibles y del proceso de envejecimiento de la población. Ya no somos una población tan joven, entonces sí pensar en que el número de pacientes va a seguir aumentando. Vamos a ver que una asistencia paliativa temprana va a reducir las hospitalizaciones innecesarias y el uso de los servicios de salud. Sobre todo porque en algún momento vamos a estar haciendo esta educación al paciente, la educación al familiar, al cuidador, al entorno, a la comunidad. Y entonces todas esas síntomas pueden manejarse de una u otra manera, no en hospital, pero sí se pueden manejar en la comunidad, se pueden manejar en domicilio, con muchas adecuaciones. Entonces eso es a favor de los cuidados paliativos. Además de que existe una alta demanda de actuación por parte de los profesionales de salud, esto es lo que hace que a favor de los cuidados paliativos nos diga, si nosotros estamos clasificando a un paciente por nivel de complejidad, entonces puedo determinar hacia qué lado debo mandar a mi paciente, hacia qué nivel de atención debo mandarlo para poder resolverle sus problemas, sus necesidades al paciente y cumplir con las expectativas que éste tenga. Además de que hay criterios de intervención de los recursos en las unidades y pueden ser desde los métodos más convencionales a los métodos más específicos para cada paciente. Esto igual, les repito, atendiendo a los niveles de complejidad de cada uno de ellos. ¿Cuáles son nuestros obstáculos a vencer en cuidados paliativos y que están muy relacionados con esos desafíos pendientes que tenemos con la OMS? Bueno, pues la falta de formación de profesionales de la salud. Es por eso que es muy gratificante ver que este foro tiene tanta resonancia a este nivel para que puedan entonces saber que los cuidados paliativos es una realidad que ya existe en el estado de Guanajuato. Hay una necesidad de hacer consciente que los cuidados paliativos por parte de los profesionales de la salud a veces lo ven como nada más lo que les mencionaba, el proceso final en el que el paciente ya no tiene respuesta al tratamiento y va hacia un servicio de cuidados paliativos, pero nosotros estamos haciendo unas mejoras importantes al acceso a esos cuidados para los pacientes. La mejora de la calidad de vida, la mejora de quitarle el dolor, la náusea, el vómito, de ayudar no nada más con la parte física sino con la parte psicológica, avanzar en el duelo, ayudar con la parte de nutrición, enseñarle cómo hacer su dieta adecuada a sus necesidades, a su bolsillo, a todo lo que está pasando alrededor y no menos importante ayudarle con la parte social. Esto es de observarse que muchas de las unidades han impactado de manera muy importante en la parte social para cada uno de los pacientes. Cuando los ven en domicilio, entonces es que este involucro de los servicios de salud con el paciente se hace patente. Y hay una reglamentación de los opiáceos y otros medicamentos paliativos esenciales que yo sí quiero hacer énfasis en que en el estado de Guanajuato se han quitado como todos esos obstáculos para que los opioides o los estupefacientes en el grupo 1, los medicamentos del grupo 1 lleguen a la mayor cantidad de hospitales. Y digo a la mayor cantidad de hospitales porque a lo mejor los pacientes nos escuchan y nos dicen no es que en el centro de salud no hay morfina. Entonces sí les tenemos que decir que los medicamentos de este tipo van a estar en hospitales específicos para poder ser repartidos con mayor facilidad. Ya que depende de una reglamentación muy estricta no solamente a nivel del estado sino a nivel nacional y mundial. Bueno, pues hay otros obstáculos como las políticas y los sistemas nacionales de salud que contemplan a veces pocas medidas de asistencia paliativa y hay un desconocimiento entre los planificadores de las políticas, los profesionales de la salud y el público del concepto de asistencia paliativa y de sus beneficios. Entonces nuestro trabajo todo el tiempo va a ser ponernos en comunicación en cada uno de los niveles. El planificador de las políticas públicas, los profesionales de la salud, el público y entonces decirle a todos cuáles son los beneficios de los cuidados paliativos. Los obstáculos culturales y sociales. En muchas ocasiones decimos que en México estamos muy relacionados con la muerte, que platicamos de ella, que jugamos, que nos hacemos, que tenemos un día para celebrarla, pero realmente tenemos muchos obstáculos en cada uno de nuestra sociedad. Entonces si tú le dices a un paciente o a la familia ya platicaron del momento de la muerte, ¿qué es lo que quieren para este momento? Nos dicen, ni siquiera lo mencionen. Entonces todos esos obstáculos, todo es lo que debemos ir rompiendo poco a poco para poder avanzar en la asistencia paliativa. Y errores de concepto sobre asistencia paliativa. Muchos creen que estamos relacionados con eutanasia, lo que es un error. Nosotros todo el tiempo en cuidados paliativos solamente damos calidad de vida. Vamos a mejorar la calidad de vida. Nosotros en la Secretaría de Salud no adelantamos la muerte. No hacemos eutanasia. Hacemos cuidados paliativos. Y el paciente que recibe unos buenos cuidados paliativos deja de tener esas ideas que son manejadas más bien en estos momentos por el personal de psicología. Y hay errores de concepto relacionados con un aumento de la toxicomanía. Y esto es algo que nos enfrentamos todos los días los profesionales que hacemos cuidados paliativos y que damos opioides. Todo el tiempo nos preguntan ¿Me voy a ser adicto? ¿O no le des el medicamento porque se va a ser adicto? Entonces, entender que es adicción, entender que es tolerancia, que es un proceso fisiológico, tolerancia al receptor, es un proceso fisiológico normal en cualquier paciente. Y hay que saber cuáles son de verdad los factores de riesgo que tuviera un paciente para hacer una toxicomanía. Pero nuestros pacientes en cuidados paliativos tienen una carga enorme de sufrimiento asociado a la salud. Entonces, por eso es que utilizamos fármacos de este tipo. En el panorama mundial, ustedes verán que desde el 2011 ya había 234 países y territorios que decían que los servicios de asistencia paliativa solamente estaban integrados en 20 países. En tanto que el 42% de los países carecía de estos servicios y un 32% adicional solo contaba con algunos servicios de asistencia paliativa muy aislada. En el 2011, el 83% de la población mundial vivía en países en el que el acceso a los opiáceos era escaso o nulo. Después, entonces aparece el término que ya les había yo comentado desde un inicio, que es el sufrimiento grave asociado a la salud con sus siglas SGS. Y este término lo han estado evaluando en el Lancet desde el 2015, pero ya en el 2017 aparecen nuevas cifras en las cuales estos son datos del Lancet por si en algún momento ustedes los quieren buscar. Y nos dicen que entre 23 y 29 millones de muertes de los pacientes, estos representan aproximadamente el 46% de las 55.5 millones de muertes en el mundo. Vean, esto es muy importante, esto es antes de la pandemia. Y 28 a 35 millones de personas experimentaron un sufrimiento grave asociado a la salud. Entre 51 y a 64 millones de personas en el mundo tienen más de 6 mil días de sufrimiento cuando fallecen. Entonces, es importantísimo que sepamos que esos pacientes fallecen con sufrimiento. es lo que queremos evitar en los países de ingresos bajos y medianos porque vean el porcentaje, 80% de estos pacientes están en nuestros países. Este es el mapa de distribución en el que yo les mencionaba cómo en algunos países hay una gran distribución de la asistencia paliativa. Ustedes lo van a ver, está en verde, todos los países en verde fuerte. Es el país que tiene una gran asistencia paliativa que están bien diseñados sus políticas públicas. Y conforme van cambiando, pues entonces tenemos coloraciones en las que no hay, ni siquiera conocen el término de cuidados paliativos o las actividades de cuidados paliativos y en las que a veces hay como servicios aislados de cuidados paliativos. Vean ustedes, en México estamos pintaditos como en el 3A que tenemos servicios aislados de cuidados paliativos. Pero todo lo que estamos hablando como indicadores básicos, pues lo tenemos que medir. Tenemos que saber cuáles son nuestros indicadores para poder tener un diagnóstico situacional de lo que pasa en el estado de Guanajuato, de lo que pasaba, bueno, lo que pasa ahora en Guanajuato, pero lo que pasa también en México y lo que pasa en el mundo para poder entonces centrarnos de la generalidad a lo específico. Ya platicamos ahorita lo que pasa en el mundo, cómo nos ven en el mundo con México y cuidados paliativos, todavía estamos en esos colores casi tirándole al rojo. Entonces, necesitamos hacer mediciones para esto, sí. Necesitamos saber cuál es la situación de México, del estado de Guanajuato en cuidados paliativos. Necesitamos saber si tenemos medicamentos, si existe una política pública que pueda abrazar o que pueda cobijar a estos pacientes, si hay personal con educación respecto a cuidados paliativos y si se están implementando o no estos servicios para al final tener los resultados. Pero a nivel mundial, un marcador clave es la morfina, justamente respecto a los medicamentos que es uno de nuestros indicadores, la morfina, el trazador clave. Perdón. Ustedes van a ver en este mapa que esta es la distribución de morfina que se tiene en el mundo respecto también a los pacientes con sufrimiento grave asociado a la salud y el porcentaje de necesidad satisfecha para el 2017. Cuando ustedes ven este mapa, es un mapa que realiza la JIFE, que es la Junta Internacional de Fiscalización de los Estupefacientes y así es como se reparten los opioides en el mundo. Canadá, Estados Unidos, países con una gran distribución de opioides, toda Europa Occidental que se ve como un bloque, Australia y países que están bastante flaquitos en donde la distribución de morfina es pobre y además el uso de la morfina también es muy pobre porque el porcentaje de necesidades satisfechas es terriblemente bajo. Vean, Canadá con porcentajes de necesidades satisfechas de 2.650%, es un país en el que sus pacientes fallecen con un buen uso de los opiáceos, pero México tiene un porcentaje de satisfacción o de necesidades satisfechas del 21%. Tenemos otros países latinoamericanos que se están acercando al 100% y entonces ese es el objetivo de nosotros. Hay una inequidad totalmente de acuerdo de manera global en el acceso a la morfina y es que el 50% de la población mundial, los países más pobres, solamente reciben el 1% de la morfina y el 10% más rico de toda la población mundial recibe el 90% de la morfina. Es por eso que este mapa que ustedes están viendo aquí aparece con esa inequidad. ¿Pero qué es lo que pasa entonces en Latinoamérica y en México? Vean, por favor, en el número de pacientes que están registrados es la primera columna pegadita a lo donde dice pacientes, es un total en miles de pacientes registrados, son 610.000 pacientes en México y lo que está sucediendo después en el porcentaje de las muertes totales es el 37%. Pero tienen estos pacientes 202 días de sufrimiento grave asociado a la salud en México. ¿Cómo es impactante y también triste a la vez saber que otros países tienen menos días de carga global o de sufrimiento grave asociado a la salud? Pero que México rebasa por mucho estos días. ¿A qué se debe? Pues que estamos dejando de lado la atención paliativa. Además, en esta otra les muestro cómo hay un porcentaje de necesidades satisfechas en todo Latinoamérica, bueno, en una parte de Latinoamérica. Vamos de los países que tienen mayor ingreso que es Uruguay de inferior hacia superior, Uruguay con 1.148 miligramos de morfina por día por paciente cuando México utiliza solamente 307 miligramos de morfina para un paciente que tiene un sufrimiento grave asociado a la salud. Y entonces en los porcentajes de satisfacción de estos pacientes pues nos vemos en un penoso 21%. Otros países también tienen 99% de satisfacción o de necesidades satisfechas como es Chile, Argentina que tiene o que sobrepasa el porcentaje de necesidades satisfechas para sus pacientes al final de la vida. Se han empezado a distribuir los opiáceos en México por morfina en kilogramos y ustedes van a ver en esta gráfica cuáles son los fármacos más distribuidos. Fentanilo es uno de los fármacos que más se distribuye, pero también hay que ver que esta gráfica está realizada con todo el fentanilo que se reparte, incluyendo quizá las dosis o las presentaciones intravenosas. Entonces hay que pensar en algún momento que no todo va hacia cuidados paliativos. ¿Pero qué es lo que pasa en el estado de Guanajuato? Bueno, pues en el 2017 nosotros comenzamos con el programa de cuidados paliativos de una manera integrada ya con estos indicadores que hemos estado platicando, haciendo el análisis de cuántos pacientes hay en el estado y alrededor de cada año alrededor de 6.000 pacientes, de 6.800 a 7.200 pacientes fallecen o tienen egresos hospitalarios con una enfermedad crónica no transmisible. Nuestro objetivo es impactar en esos pacientes y saber que de todos esos pacientes que nosotros estamos egresando con esos diagnósticos pueden hacerse parte del programa de cuidados paliativos y dar una mejor calidad de vida para poder cubrir sus necesidades. En el 2017 tuvimos 631 pacientes acumulados entre el 2016 y el 2017 y tuvimos 126 de funciones de nuestros pacientes vivos teníamos 505 pacientes. En el 2018 teníamos pacientes nuevos 388 para un total de 893 pacientes e hicimos 2.320 atenciones paliativas. Ojo, aquí es muy importante ver que el promedio de consultas por paciente fue de 2 siendo que si dejáramos en ese nivel o en esa dicotomía del paciente es curativo o es paliativo pudiéramos impactar de manera más importante y tener más consultas en este paciente y entonces pudiera verlo todo el equipo multidisciplinario para que pueda mejorar la calidad de vida del paciente. En el estado de Guanajuato pues ya se han ido adecuando las unidades con clínica del dolor esto este mapita que les muestro es importante que vean que en estos municipios hay médicos algólogos que son los especialistas en dolor en Hospital General León y en Hospital General Celaya y Hospital Materno Celaya. No quiere decir que solamente estos municipios reciban a los pacientes que tienen necesidades de asistencia paliativa para el control del dolor o el paciente en cuidados paliativos. Esta sí es la red cada una de esas estrellitas en donde ustedes ven en los municipios son hospitales que funcionan hospitales y jurisdicciones y el primer nivel en el que se está trabajando de manera ya muy cercana con cada uno de estos pacientes. El mapa se ha visto cada vez más lleno de estrellitas más unidades trabajando con sus equipos multidisciplinarios más hospitales recibiendo o más unidades de primer nivel recibiendo de ese segundo nivel o de ese tercer nivel a los pacientes para que vayan a domicilio y que en domicilio puedan seguir con su tratamiento y entonces desde el nivel desde el primer nivel poder darle seguimiento de las necesidades y eso es lo que nos ha llevado o lo que nos mueve aún para seguir dándoles tratamiento y asistencia paliativa a nuestros pacientes. Estas son las gráficas así como se representa como vemos el número de atenciones por mes y cuántas atenciones estamos dando a cada uno de los pacientes. En otros indicadores de seguimiento pues ustedes verán que la política pública existe existe un plan tenemos el plan estatal el programa estatal y entonces en este caso el indicador de seguimiento que sería dicotónico sino pues en este tenemos una palomita porque ya tenemos esa política pública. En el caso de la educación aquí sí es importantísimo que seamos la sociedad los que estemos presionando todo el tiempo para que esos cuidados paliativos en pregrado en las escuelas que forman enfermeras en personal de enfermería que forman médicos que forman rehabilitadores nutriólogos trabajadoras sociales todo todo el mundo que está involucrado con el tratamiento o la atención paliativa entonces podamos hacer allí nuestra poner nuestro granito de arena para que todo el tiempo estemos diciéndoles necesitamos dar existencia paliativa necesitamos conocer de los cuidados paliativos porque he escuchado comentarios en donde nos dicen no es una no es un no es una materia básica no es importante que esté dentro de los de la currícula de la escuela entonces por favor hay que impactar en en cada uno de de los lugares en donde ustedes saben que hay capacitaciones que que forman a personal de salud para que podamos entonces cambiar estos indicadores que estamos bastante mal en el estado porque nuestras escuelas están formando solamente a personal de salud como asistencia paliativa como una materia optativa o como no pero no como algo que esté dentro de la currícula entonces tenemos que dejar los indicadores en cero para cada una de las escuelas de enfermería o las escuelas de pregrado en el caso de medicina en el caso de los indicadores de estructura entonces nosotros tenemos una inclusión en la cartera de servicios de primer nivel el cual es un sí es dicotómico si está incluido los cuidados paliativos tiene una CIE 51.5 atención paliativa ustedes por favor siempre hay que recordar la CIE no importa con cómo estemos trabajando la CIE es una clasificación internacional entonces 51.5 atención paliativa el 57% de nuestros hospitales de tercer nivel está trabajando de manera muy cercana ya con nuestros pacientes 53% de hospitales generales y 47% de los hospitales comunitarios esto no significa que si ustedes tienen necesidades paliativas necesiten saber a qué hospital ir porque en el caso de que se requiera de atención paliativa de asistencia paliativa el paciente solamente debe acudir a cualquiera de las unidades del Instituto de Salud Pública y solicitar asistencia paliativa a partir de ahí entonces vamos a hacer las gestiones para poder resolver si es que ya se puede en ese hospital o si se está trabajando en los inicios de la asistencia paliativa o se hace una valoración inicial en otro hospital y regresa a su unidad más cercana o a su domicilio para que pueda continuar con la atención paliativa y en el caso de cobertura total pues nosotros tenemos pacientes candidatos de cuidados paliativos esto con una fuente de cubos dinámicos en los egresos del 2018 de 6.379 pacientes y solamente estamos captando el 6% de nuestra población por eso es importantísimo que también impactemos en la comunidad para que sepan que la asistencia paliativa es su derecho y que entonces puedan acercarse a solicitar en el caso de los medicamentos es un es algo que nos llena de mucho orgullo presentarles porque en el 2017 teníamos un consumo de morfina en miligramos per cápita de 0.0016 para el estado de Guanajuato cuando nosotros veíamos lo que se había distribuido y consumido de opioides pues nos daba esta penosa cantidad quiere decir que gastábamos o teníamos el uso de morfina 0.0016 miligramos por cada habitante en el estado de Guanajuato para el 2019 entonces nosotros ya tenemos un consumo per cápita de 0.2 miligramos aunque es realmente muy poco es importante que hayamos pasado del .0016 al .2 miligramos de morfina per cápita entonces no quiere decir que estemos regalando estos medicamentos en las unidades de salud quiere decir que estamos haciendo un análisis más adecuado de nuestros pacientes quien lo requiere y entonces se les brindan estos estos fármacos este es el consumo de opioides comparativo para el estado de Guanajuato en los tres años de los que estamos platicando es 17 18 y 19 y ustedes van a ver buprenorfina en parches de 20 miligramos buprenorfina 30 fentanilo en parches de 4.2 miligramos morfina oxicodona y oxicodona de 20 miligramos muy importante cómo se han disparado los consumos de morfina que es un fármaco asequible para para nosotros como instituto de salud pública es un fármaco que existe dentro de nuestra cartera de servicios de nuestros anexos y que además este el paciente que se beneficia del consumo de morfina tiene una gran cómo les puedo decir tienen mucha satisfacción entonces el paciente que usa morfina y que tiene un buen control del dolor nos dice si no existiera este fármaco de verdad no sé qué haría con mi dolor entonces vean cómo se han empezado a distribuir están bien vigilados los opioides están los pacientes también están en seguimiento estrecho para evitar complicaciones pero sí es importante que vean cómo se ha empezado a distribuir qué es lo que nosotros hacemos entonces pues tenemos objetivos ante el acceso calidad y costos y vamos a tener las dos los dos lados las ofertas en los servicios en el personal de salud y la demanda de los servicios del personal de salud desde el punto de vista de oferta de servicios entonces estamos haciendo incorporación de nuevos profesionales hospital general león ya se mantiene con cuidados paliativos en dos turnos mañana y tarde y además en los fines de semana estamos analizando si hay plazas vigentes para estos para este tipo de profesionales de la salud y además estamos tratando de que se mantengan esos equipos especializados pero no nada más en el tercer nivel sino también en cada uno de los niveles de atención y en el lado de la demanda de los servicios de salud pues consideramos todo el tiempo la demografía las movilidades de nuestros pacientes cómo se utilizan los servicios y los crecimientos en gastos en salud para entonces poder conjuntar todo este análisis y hacer las distribuciones más adecuadas para nuestros pacientes ¿qué es lo que hacemos todo el tiempo? entonces recuerden atención centrada en personas necesidades deseos y expectativas y tenemos un sistema de referencia bidireccional que esto no es nuevo esto ya ustedes lo conocen en el estado sucede tienen una plataforma muy estricta de referencia es muy adecuado que se siga de esta manera para que la comunicación sea eficiente hay que pensar todo el tiempo nuestros pacientes con criterios y niveles de complejidad y que concuerde entre la complejidad observada desde los diferentes niveles en los pacientes crónicos con enfermedad avanzada o al final de la vida para un modelo de un abordaje específico para la complejidad y estos son nuestros pacientes un paciente no complejo que puede ser un paciente nivel cero al paciente con complejidad máxima nivel 3 en los que las situaciones de urgencias la existencia de síntomas refractarios entonces va a requerir que el paciente esté o en un hospital o en un centro de tercer nivel para que podamos resolverle las necesidades y que entonces pueda nuevamente egresar con una complejidad mínima o un cuidado adecuado en domicilio sobre todo si se acercara el final de la vida y si así fueran los deseos del paciente de estar en su domicilio recuerden todo el tiempo son los deseos y las expectativas de nuestro paciente y de la familia lo que tenemos que considerar más importante las necesidades y las expectativas y deseos del paciente porque nosotros trabajamos bajo los principios bioéticos de autonomía justicia beneficencia y no maleficencia ¿cuáles son las transiciones en Guanajuato? bueno pues enfermedades terminales hay que cambiar el término por enfermedad avanzada progresiva intervenciones dicotómicas excluyentes hay que olvidarlas hay que hacer una intervención flexible y compartida tener intervenciones basadas en complejidades necesidades y demandas y evitar eso de el pronóstico ¿cuántos meses de vida le quedan a un paciente? es imposible saberlo por favor evitar este tipo de comentarios para con los pacientes no estamos haciendo un trato humano si hacemos este tipo de comentarios hay que hacer atenciones planificadas y todo el tiempo estar pensando en evitarle una crisis al paciente en su domicilio y evitar poner en riesgo a la familia también y atenciones paliativas de los servicios de salud evitar todo el tiempo egresar sin ese plan de una atención paliativa integral entonces ya nada más para terminar podemos decir que dentro de nuestros aprendizajes es que tenemos una gran relevancia de la integración de los juegos paliativos es totalmente relevante no solo a las enfermedades no transmisibles en este momento de la pandemia ya nos hemos dado cuenta que las enfermedades transmisibles en este momento son importantes es imperativo anticipar a los equipos de salud en el manejo de todos de nuestros pacientes y preparar a los equipos para la toma de decisiones innovar en estos momentos lo que están haciendo la jurisdicción uno es innovación en la capacitación en la telemedicina tenemos que empezar a pensar en garantizar esa continuidad en la atención ¿cuáles son nuestros desafíos pendientes? desafío evitar esa disrupción de la atención otro desafío es capacitar y preparar a cada uno de los equipos y las necesidades de evaluar todo el tiempo y las medidas con indicadores como los que les estamos mencionando en este momento y el compromiso de cuidar a los más vulnerables este compromiso dice mucho del entendimiento de la dignidad humana y del desarrollo de los países si no pensamos en ello entonces como país y como sociedad no estamos avanzando muchísimas gracias estoy aquí todavía para las dudas y preguntas adelante Luis hola doctora ¿me escucha? sí ya escuchamos ahora sí me hacen una pregunta que si es posible especializarse en cuidados paliativos sí para especializaciones en cuidados paliativos es un curso de posgrado de alta especialidad para algunas especialidades obviamente pero hay una especialidad de cuidados paliativos en el Instituto Nacional de Cancerología entonces no es necesario ser especialista nada más hay que hacer su trámite en el Instituto Nacional las bases están con la doctora Silvia Allende ok gracias otra pregunta dice para el indicador de uso de opioides per cápita ¿se considera en función de la población total o se refiere a la población susceptible de uso? no se refiere a la población total cuando se hace el cálculo el número de pacientes que tú tienes como cautivos para hacer el uso del opioide pero sobre la población de toda de todo tu estado en el caso por ejemplo de México se hace de todo México y se hace también el de per cápita pero en este hicimos el ejercicio para el estado de Guanajuato ok y otra pregunta creo que también ha sido muy importante ¿cuál es el panorama ahorita en México de los cuidados paliativos frente a la COVID-19? así como les platiqué de todos los desafíos que se han que se han presentado bueno los cuidados paliativos no se quedaron atrás los cuidados paliativos han estado haciendo guías clínicas para el paciente que tiene COVID con una sección muy especial de cuidados paliativos de hecho en el estado de Guanajuato sacamos también los lineamientos bioéticos para la atención paliativa y para la atención del paciente con COVID y tenemos una parte muy especial si es muy una línea delgada entre saber en qué momento darle cuidados paliativos a una enfermedad no transmisible perdón a una enfermedad transmisible a diferencia que cuando sabemos o tenemos el bien marcado cuando darle paliativos a una enfermedad no transmisible en el caso de COVID la la experiencia que ha sido poca pero muy rápida nos ha enseñado o más bien basta perdón basta pero muy rápida nos ha enseñado que los pacientes que tienen unas grandes comorbilidades que tienen una nula respuesta a los tratamientos COVID que están haciendo uso de recursos y no por el uso de los recursos sino porque dentro de los principios bioéticos la beneficencia y la no maleficencia de estar en una terapia intensiva de seguir invadido de mantener todas estas partes que no llevan a la dignidad humana están muy relacionadas con la asistencia paliativa y ya está establecido en qué momento estos pacientes COVID sí pueden merecer ser solamente pacientes paliativos incluso yo creo que ustedes se deben de dar cuenta en qué momento también hay pacientes paliativos COVID que llegan a hospital y que en su voluntad anticipada dicen no quiero que me intuben entonces estos pacientes si está firmado si tienen las directrices firmadas y anticipadas y todo está dentro de la legalidad entonces ustedes le pueden dar sin ningún problema atención paliativa y puede ser que a lo mejor le den lo indispensable y que el paciente esté con muy buena respuesta no lo sabemos todavía pero este es el panorama que ha aparecido ya hay una línea federal o un lineamiento federal e hicimos lineamientos estatales para ello doctora y por último creo que es también muy importante esta que cuál es la cuál es la vinculación de cuidados paliativos y la voluntad anticipada sí voluntad anticipada recordemos que es la parte legal de esas enfermedades o de esos pacientes que dicen ya no ya no más no quiero tratamiento entonces la parte legal aparece en el estado de Guanajuato en el 2011 importantísimo que recuerden que aunque estamos juntitos en cuidados paliativos en el Instituto de Salud Pública hay una parte jurídica que se encarga directamente de la unidad de voluntad anticipada y que debemos hacer todavía eco en la población en saber que podemos firmar nuestras voluntades anticipadas nuestras directrices y que esto evitaría pues que luego al final de la vida haya discusiones que haya que si lo intubo que si no lo intubo que es lo que quería el paciente cuando ya no se pueden tomar decisiones pero en voluntad anticipada es parte jurídico la unidad de voluntad anticipada existe y los resultados pues en el estado de Guanajuato hemos tratado de impactar justamente desde el programa de cuidados paliativos dándoles a conocer que se pueden firmar estas directrices anticipadas pero en nuestro pues yo creo que nuestra cultura en esto de nuestros obstáculos lo social no nos ha permitido avanzar de manera más importante muchos de las voluntades anticipadas que están firmadas sin enfermedades crónicas previas o que sin tanta anticipación realmente son de pacientes extranjeros entonces o de de habitantes del estado de Guanajuato que son extranjeros pero si ustedes comienzan a platicarles en los hospitales que tienen voluntad anticipada entonces yo creo que vamos a hacerlo mejor ok bueno pues le agradecemos mucho doctora Gabriela Toledo por su participación finalmente usted es el vínculo estatal entre hospital jurisdiccional y nos corresponde a todos los niveles dar seguimiento a estos a este programa de cuidados paliativos en atención primaria a la salud como bien lo menciona no solamente es en la comunidad sino que es en todos los niveles no pues le agradezco mucho doctora y este pues cualquier pregunta se la hacemos llegar ya a su correo electrónico para que nos pueda apoyar en la contestación claro que sí muchísimas gracias por la invitación y vamos a seguir aquí en el muchas gracias 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 doctora hasta luego gracias gracias bueno voy a dar la palabra y agradecer mucho al licenciado José Martín Cano quien es el director del sindicato nacional de trabajadores de la salud sección 37 en Guanajuato por su apoyo porque gracias a él nos ha estado apoyando con estas plataformas que es para son para muchos asistentes y de verdad muchas gracias el licenciado José Martín Cano si nos pudiera dar algunas palabras muchísimas gracias mi estimado y fino amigo Luis eres un gran profesional un profesionista que realmente se compromete con lo que hace y por ello te felicito es un gusto poder colaborar con quienes aman la salud de los demás con quienes buscan crecer todos los días y juntos construir este instituto de salud pública en Guanajuato que aspiramos a que hacer el instituto o los el sistema de salud no solo un instituto sino un sistema de salud y el mejor del país y que mejor que comenzar por nuestras bases me da muchísimo gusto que hayas puesto atención en organizar para los equipos de primer contacto los de atención primaria este tan significativo y tan valioso evento exponentes como la doctora Gabriela Toledo Bocanegra quien me permito felicitar realmente un tema muy muy motivador yo creo que a todos sobre todo insisto al área de equipos de primer contacto motivará mucho para que podamos abundar para que podamos seguir buscando y por qué no seguir buscando mayores grados académicos en materia en la materia de lo que tiene que ver con cuidados paliativos estamos todavía en pañales ahí las imágenes que nos mostraba la doctora nos retan países como Estados Unidos Australia otros lugares donde se ve un mayor aplicación de políticas públicas para la calidad al final de la vida de aquellos que ya no tienen opción en materia de medicamentos y de verdad que sería muy bueno que fuéramos también como lo es Guanajuato en muchos aspectos una punta de lanza en cuidados paliativos esforcémonos enamorémonos de este tema que tiene que ver con calidad de vida que tiene que ver con esa gran virtud del trabajador de salud del profesional de la medicina de la enfermería de todas las áreas médicas donde hagamos empatía con nuestros pacientes con aquellos a los que les servimos en lo que te podamos seguir sirviendo felicito a todos los que se han conectado a esta videoconferencia y durante el día estaremos a tus órdenes por supuesto también aprendiendo porque juntos es que caminamos muchísimas gracias Luis un fuerte abrazo a todas a todos muy especial para ti porque siempre nos contagias con ese ánimo de crecer y de seguir adelante construyendo enhorabuena y que sea un día de mucho éxito muchas gracias le agradezco mucho y pues como ya lo menciona creo que estamos además de la camiseta bien puesta hasta está tatuada ¿no? entonces nos gusta mucho la atención primaria finalmente es la base de los sistemas de salud muchas gracias bueno vamos a dar seguimiento con nuestro nuestra siguiente ponente bueno nuestra siguiente ponente es la maestra María Guadalupe González Gallardo ella está como coordinadora de cuidados paliativos en el hospital general de Baja California Sur además estuvo como coordinadora estatal de Baja California entonces creo que también tiene muchos conocimientos referente a los temas ella es licenciada en enfermería y obstetricia tiene una especialidad en enfermera quirúrgica de la Universidad Iberoamericana y es maestra en tanatología por el Centro Universitario de Tijuana tiene entrenamiento en psicoterapia gestal dialogal de la Asociación de Terapia Humanista Integrativa del Noreste y además pues también cuenta con muchos diplomados referente a estos temas de atención primaria y pues le damos la bienvenida maestra Guadalupe gracias por aceptar esta invitación y ojalá que sea que seguramente así va a ser muy nutrida para todos nuestros compañeros profesionales de la salud que estamos escuchando esta transmisión maestra le cedo la palabra maestra no la escuchamos aquí está ya muchísimas gracias sí bueno muy buenos días a todos sí quiero agradecer antes de iniciar la invitación a este foro en cuidados paliativos para los equipos de atención primaria en salud de verdad felicidades es un gran esfuerzo el que se hace y en algunas ocasiones hemos realizado también cursos en el estado soy de Baja California no de Baja California Sur de Baja California que es donde me encuentro y se ve el gran esfuerzo que se requiere para poder realizar un evento como este y la verdad que muchas felicidades sé que terminará con un éxito total la cantidad de gente ya que está participando en este evento entonces el día de hoy vamos a hablar sobre lo que es la norma oficial mexicana 011 cuidados paliativos que nos marca los criterios de atención de enfermos en situación terminal a través de los cuidados paliativos esta norma bueno es una norma apenas publicada en el diario oficial de la federación en el año del 2014 es una norma relativamente nueva que marca parte de esta normatividad o de que protege y cuida los cuidados paliativos esta norma responde y surge como una necesidad de emitir disposiciones técnicas y que deberán observarse para prevenir la ocurrencia de posibles actos y obstinación terapéutica estudiar al paciente durante toda esta atención evitar actos y obstinación terapéutica hacia los pacientes en situación terminal los cuales considera criterios para su atención y a lo largo de los próximos minutos bueno estaremos hablando de estos criterios que la norma nos está marcando con la finalidad de que sea efectivo este cuidado paliativo y que sean proporcionados conforme a derecho a lo que marca la ley general de salud son un poco nueva en estas cosas de las plataformas entonces estoy aquí un poquito batallando entonces bueno la esperanza de vida en nuestro país en los últimos 50 años ha aumentado estamos actualmente de acuerdo a los registros de la CONAPO que es el Consejo Nacional de Población una esperanza de vida de 76 años lo cual quiere decir estamos viviendo más años pero esto también nos lleva a vivir con más enfermedades cuando estamos haciendo mayores cuando estamos haciendo viejos pero también con muchas más enfermedades entonces la historia natural de las enfermedades que nos marca la norma toda la historia natural de las enfermedades crónico-degenerativas se presenta un estadio denominado situación terminal en base a este estadio que es de lo que vamos a estar hablando en los próximos minutos y en este estadio el paciente requiere que los prestadores de servicios de salud y atención médica lleven a cabo acciones específicas para paliar el dolor y todos aquellos síntomas asociados a su enfermedad lo cual por supuesto que va a implicar el sufrimiento de los pacientes de sus familias lo que se busca con esta atención es mejorar la calidad de vida en esta etapa tan difícil por la cual el paciente va a pasar la norma nos marca como objetivos establecer los criterios y procedimientos mínimos indispensables que permitan a través de equipos paliativos íter y multidisciplinarios contribuir y proporcionar el bienestar y una calidad de vida digna hasta el momento de su muerte un acompañamiento desde el momento en que se da un diagnóstico hasta el momento de la muerte del paciente sin dejar de lado la atención y el acompañamiento también a la familia esto salvaguardando la dignidad del enfermo por supuesto que se encuentra en esta situación terminal garantizando una muerte natural en condiciones dignas que es lo que se busca a través de estos criterios que nos marca la norma establecer y garantizar los derechos del enfermo en relación a su tratamiento y que el paciente tenga la familia este derecho y esta autonomía para poder elegir el tratamiento y el lugar donde él desea recibir estos cuidados paliativos entonces a través de este objetivo lo que se busca y de esta norma promover conductas de respeto hacia el paciente hacia la familia y por supuesto fortaleciendo esa autonomía del paciente y de la familia ya que el paciente en todo momento y durante todo el tiempo de su atención pueda decidir cuál es el tratamiento que desea tomar qué procedimientos desea recibir y dónde cuándo y cómo está recibiendo los cuidados paliativos y que en el momento en que el paciente ya no pueda responder o no pueda decidir pues la familia pueda decidir en este momento cómo podrían ser estos cuidados previniendo por supuesto lo que se busca conductas que conduzcan al abandono o a la prolongación de la agonía del paciente evitar la aplicación de medidas que puedan hacer susceptibles o que puedan constituirse o considerarse como un acto de obstinación terapéutica que todos aquellos procedimientos evitar aquellos procedimientos que no van a beneficiar y que no van a cambiar el curso de la enfermedad entonces parte de esto es el objetivo que maneja la norma oficial mexicana y que en base a estos criterios que nos están marcando pues bueno vamos a promover y evitar ciertas acciones esta norma es de aplicación en todo el territorio nacional en todas aquellas unidades de atención médica del sector público del sector social del sector privado y que pertenezcan al sistema nacional de salud por lo tanto dentro de este sistema nacional de salud se encuentran todas las instituciones de salud todas las públicas todas aquellas privadas y que en cualquiera de ellas podría brindarse y se conforma en equipo de un programa de cuidados paliativos en cualquiera de ellas el paciente podría recibir la atención los ámbitos de atención que nos marca la norma oficial mexicana 011 en los cuales se puede recibir atención paliativa hoy sé que es en cuatro ámbitos específicos que puede ser en el hogar el que se considere el más deseable que puede ser dentro de un hospital cuando el paciente requiere algún procedimiento que va a beneficiar en ese momento el curso y la condición y la calidad de vida del paciente o en aquellos en los que el paciente simplemente no desea recibir los cuidados paliativos en el hogar a través de un ámbito ambulatorio para aquellos pacientes que pueden trasladarse y hasta este primer nivel y poder recibir la atención y también dentro de la atención de urgencias en aquellas urgencias paliativas que pudieran presentarse y que pueden resolverse el paciente puede ingresar a un servicio de urgencias vamos a ir viendo más adelante cómo se desglosa y cómo se brinda la atención en cada uno de estos ámbitos que nos marca la norma y cuáles son esas recomendaciones que la norma también nos hace y los criterios que nos está marcando en cada uno de ellos entonces pero para hacer prácticos ahorita vamos a revisar estos conceptos o estas definiciones que nos marca la norma porque vamos a irlos escuchando a lo largo de toda la presentación entonces para efectos de esta norma nos dice que calidad de vida son las condiciones físicas psicológicas y sociales que permiten al paciente que se encuentra en una situación terminal y que de acuerdo a sus objetivos expectativas y creencias él pueda considerarlo que se encuentra de la mejor manera posible es cómo lo percibe el paciente qué es lo que el paciente necesita cómo él se siente mejor con esa atención para que él pueda considerarlo como calidad de vida y por supuesto esto dentro del contexto de toda la familia porque al final de cuentas la familia es la parte primordial y apoyo y para este paciente que se encuentra en esta situación nos dice que un enfermo en situación terminal es la persona que tiene una enfermedad incurable que es irreversible y que tiene un promedio de vida inferior a seis meses en esta parte aquí la norma con este concepto pues ubicaría a un grupo únicamente de personas en una fase en que probablemente al llegar a esos seis meses muchos de ellos podrían perder la oportunidad de que se les sean brindados o de disfrutar los cuidados paliativos entonces en el concepto que nos marca la norma este ya se vuelve más amplio y se puede otorgar el cuidado paliativo desde el inicio del diagnóstico y poderlo acompañar y tener ese hábito de injerencia conforme vaya avanzando la enfermedad y nos dice que los cuidados paliativos es el cuidado activo y total de aquellas enfermedades que no responden a un tratamiento que se lleva a cabo con un control del dolor y de otros síntomas así como la atención de los aspectos sociales espirituales en este concepto bueno cuidados paliativos en general cubre todos los aspectos y todas las esferas del paciente sabiendo que una está siempre relacionada con la otra y que al cubrir estas necesidades podríamos tener al paciente ahora sí con una calidad de vida obstinación terapéutica nos dice la norma que es la adopción de medidas desproporcionadas o inútiles con el objeto de alargar la situación de la agonía para esta parte de obstinación terapéutica es el que el objetivo que tiene la norma es evitar precisamente llegar o que se presenten condiciones de obstinación terapéutica la complicación familiar o sea los desajustes en la adaptación de la familia a las condiciones del enfermo que pueden originar la aparición de nuevos síntomas o la reaparición de alguno de ellos y que esto va a provocar angustia en la familia y que podría llegar a presentarse el abandono del cuidado del enfermo que se encuentra en situación terminal entonces los equipos de cuidados prelectivos tendrán que estar al pendiente y vamos a ver un poquito más adelante de que esta situación y el acompañamiento se esté dando siempre con la familia precisamente para poder detectar que en algún momento la familia está entrando en una fase de angustia en una fase de depresión y evitar podrá hacer una intervención a tiempo para evitar precisamente la claudicación de la familia que la familia se nos canse y que la familia decidiera en un momento dado pues ya no atender a su paciente y el plan de cuidados paliativos el conjunto de acciones indicadas programadas y organizadas por el médico tratante complementadas y supervisadas por el equipo multidisciplinario las cuales deben de proporcionarse al enfermo en situación terminal en función de su padecimiento específico otorgando de manera completa y permanente la posibilidad del control de los síntomas asociados al mismo un plan de cuidados paliativos que efectivamente el médico tratante tendrá que diseñar pero que en el cual se tiene que involucrar todo este equipo multidisciplinario o interdisciplinario que va a trabajar para un paciente y que es un plan de cuidados paliativos que es único específico de acuerdo a la necesidad que el paciente está teniendo pues dentro de las generalidades que la norma nos marca nos está separando o dividiendo en cuatro rubros importantes la capacitación nos habla de los establecimientos de salud qué características debe de tener o qué requisitos deben de cumplir estos establecimientos de salud el plan de atención cómo es que se diseña o qué puntos debe de cubrir este plan de atención y de la prescripción y prestación del cuidado paliativo cómo es que se va a brindar este cuidado paliativo de acuerdo a esos cuatro ámbitos que ya mencionamos anteriormente y lo que marca y recalca la norma son que estos cuidados deben de ser proporcionados con absoluto respeto contrato digno y profesional a los pacientes en situación terminal evitando en todo momento incurrir en acciones extraordinarias o desproporcionadas entonces vamos a ver cómo es que se qué criterios nos marca la norma en cada uno de estos puntos para poder llegar a esta atención pues nos dice la norma que en capacitación primeramente al personal dice que el personal que conforme este equipo de cuidados paliativos debe de tener el conocimiento la preparación acordes al ámbito de su competencia que se debe elaborar además una vez ya tenemos integrados estos equipos de cuidados de salud de cuidados paliativos se debe de elaborar cuando menos un programa anual de capacitación y de actualización para todo el personal y que en esta capacitación se debe de incluir al voluntariado si es que se cuenta con ellos para la población debe hacer la promoción de los cuidados paliativos como parte de la atención médica proporcionada para estos pacientes y que la población conozca que existen cuidados paliativos de que se tratan estos cuidados paliativos y tratar de quitar ese miedo ya que existe también en muchas personas y dentro de la población y que por desconocimiento si no aceptan muchas de las ocasiones que el familiar que su paciente pueda recibir estos cuidados paliativos pues hace falta crear una cultura también en cuidados paliativos y hacer extensivo y que no quede únicamente dentro de los hospitales y hacer información campañas etcétera donde la gente conozca de qué se trata y con los grupos sociales bueno la norma dice que dentro de esta capacitación se tienen que conjuntar y conformar grupos de apoyo social dentro de los aspectos psicológicos y tanatológicos y que además debemos que apoyarnos en ese voluntariado para que puedan estar siempre al pendiente sobre cuidando o apoyando a estos pacientes y a sus familias porque serán quienes en cada momento que serán quienes visiten a estos pacientes que nos puedan ayudar y que puedan detectar si existe o se va a presentar una claudicación familiar y que puedan intervenir de manera oportuna en el caso de los establecimientos de salud bueno la norma nos dice que deberán contar con los recursos humanos y materiales adecuados y que en cualquier lugar donde se brinden en cualquier institución que brinde de atención médica que brinde cuidados paliativos deberán también tener un área específica para ello porque de una manera tener conjuntado un área específica bueno la atención por supuesto que va a ser una atención especial y adecuada para estos pacientes y se sentirán dentro de un ambiente de confort independientemente del espacio dentro del hospital donde ellos pudieran estar recibiendo esta atención en cuanto al plan de atención la norma 011 nos dice que el médico tratante es el responsable de indicar o de prescribir un plan de cuidados paliativos es responsable en base a todo el historial en base a esta historia clínica que él tiene poder diseñar un plan de cuidados paliativos específico para el paciente y el cual deberá ser explicado de forma comprensible y suficiente no basta con que el personal que atiende al paciente conozca el plan de cuidados el paciente la familia también lo deben de conocer y que se dé a informar al paciente en qué condiciones se encuentra así como el manejo que se va a llevar de signos y síntomas muchas veces bueno en algunas ocasiones se tocó ver que si un paciente es enviado a cuidados paliativos muchas veces se habló únicamente con la familia no se habló con el paciente y él únicamente sabe que está en un lugar pero no sabe la situación en la cual se encuentra de salud entonces hace falta quizás un poquito más el extendernos en esta ampliar esta información y que el paciente como parte primordial y lo mencionaba hace rato la doctora Toledo bueno es el principal es el actor de todo de todo este programa el consentimiento informado deberá de recabarse una carta de consentimiento informado siempre que un paciente se ha enviado a cuidados paliativos como le mencionaba muchas veces el paciente se envía a cuidados paliativos pero no se le avisó al paciente y él no tuvo ese consentimiento informado y se les están brindando los cuidados y el paciente aún no se ha enterado que está dentro de este plan de cuidados y bueno antes de iniciar y de establecer este plan de cuidados paliativos también es importante conocer todas las generalidades todo el ambiente en el cual se mueve el paciente desde conocer su religión porque esta será parte importante en las condiciones y como el paciente tome este nuevo programa en el cual él se va a encontrar en cuanto creo las costumbres que tiene el paciente que tiene la familia conocer quién es la persona que va a ser este cuidador primario que va a tener el paciente la información socioeconómica que tenga esta familia porque muchas veces se envían a domicilio con cuidados paliativos pero a veces no tienen ni siquiera una condición socioeconómica que les permita a veces cumplir o tener poder tener acceso a algunos medicamentos incluso hasta el oxígeno muchas veces entonces es importante conocer cuáles son las necesidades que tiene este paciente que tanto dentro de este hospital que está proporcionando los cuidados paliativos tiene para ofrecer al paciente porque una de las cosas no podemos enviar a un paciente a casa en cuidados paliativos cuando no se le está proporcionando aquellos insumos o aquellos requerimientos que el paciente necesita que muchas veces por su situación económica el paciente no va a poder cubrir y también es importante este rol como es la comunicación dentro de esta familia es una familia que no comunica es una familia que no habla es una familia que prefiere mantener en secreto sin comunicar al paciente lo que está sucediendo como es esta dinámica familiar y en base a todo esto es que se va a establecer ese plan de cuidados paliativos porque lo que se busca es que independientemente del lugar en el que el paciente esté recibiendo esta atención pues sea con las mejores condiciones posibles y en beneficio por supuesto de él en un respeto absoluto de su autonomía pues de la precisión y prestación de cuidados paliativos como es que se dan o a quienes se les va a dar esta atención bueno la norma nos dice que es para toda persona con una enfermedad evolutiva incurable y que se encuentre en una situación terminal y que se busca promover que el paciente reciba los cuidados paliativos en su domicilio lo dice la norma que es el médico tratante que deberá de promover estos cuidados paliativos y que el paciente pueda tomarlos en su domicilio ya dijimos ese lugar ideal porque será el lugar donde él estará rodeado de su familia donde podrá recibir los cuidados en el momento que él necesite con gente de su confianza y donde él se sienta más a gusto el problema es que no todos los pacientes a veces se pueden ir a su domicilio pero bueno se trata de promover buscando que la mayoría de los pacientes lo puedan lo puedan recibir los cuidados paliativos que sean con un enfoque inter y multidisciplinario cuidados paliativos no los puede proporcionar una sola persona se requiere de diversos profesionales del área de la salud para poderlos brindar y en este enfoque interdisciplinario en el que seamos todos multidisciplinario en esta competencia de poder cubrir cada una de las necesidades del paciente y de acuerdo a esas necesidades se podrán ir agregando profesionales de la salud para brindar esta atención evitar incurrir en acciones y conductas que sean consideradas como finación terapéutica no lo marca desde el inicio la norma y valorar y atender en forma oportuna el dolor y los síntomas asociados que el enfermo en situación terminal refiera por supuesto nuevamente sin incurrir en ninguna circunstancia que tengan que ver como finalidad terminar con la vida del paciente entonces esta prescripción y esta prestación de cuidados paliativos en la forma como lo marca la norma oficial mexicana y que además en esta parte las personas o el personal de salud puedan respetar esta autonomía que tiene el paciente y que pueda solicitar de manera voluntaria la suspensión de este tratamiento vamos a suponer que un paciente ingresa a cuidados paliativos el paciente firma ese consentimiento informado de cuidados paliativos pero que suponiendo que en algún momento surgieran medicamentos surgieran tratamientos y que el paciente pudiera considerar que pudiera ser beneficioso el paciente la ley de salud nos dice que puede tener esta autonomía de poder suspender ese tratamiento en cuidados paliativos y poder reintegrarse si es las condiciones permiten por supuesto que sería consensuado regresar a su tratamiento en la atención domiciliaria un paciente debe ser considerado ya dijimos el hogar como el lugar más adecuado y aquí el médico tratante debería de explicar el protocolo de tratamiento de estos cuidados determinar cuáles pueden ser aplicados por el familiar qué cuidados puede aplicar el familiar capacitar a este familiar para poderlos llevar a cabo llevar un adecuado manejo del dolor de otros síntomas y siempre brindar por escrito a la familia o a este cuidado primario las indicaciones básicas para que él pueda detectar si el paciente necesita ser trasladado a un centro hospitalario debe estar por escrito los fármacos los medicamentos y los esquemas que se van a administrar debe de estar también por escrito los cuidados generales los signos y síntomas que conforme a la enfermedad es probable que se presenten y que la persona al cuidador pues al conocer qué síntomas pueden presentarse esto pueda evitar que se presente crisis de angustia al no saber qué hacer cuando este familiar presente alguno de ellos y por supuesto los números telefónicos para recibir el apoyo y asesoría ante una crisis el que el familiar o el paciente sepa que siempre detrás de la línea hay alguien que a la hora que lo necesiten va a responder y puede solucionar sus dudas tranquiliza les da calma les da paz entonces si vamos a tener un programa de cuidados paliativos y estamos pretendiendo tener un programa de cuidados paliativos bueno tenemos que saber que hay que tener ese equipo de cuidados paliativos siempre deberá estar en disposición las 24 horas del día para poder brindar la atención en el momento en que el paciente y la familia los necesite de la atención ambulatoria se implica que el enfermo en situación terminal y sus familiares pueden recibir esta atención soporte y apoyo necesarios para solventar las crisis que pudieran llegar a presentarse en el domicilio y esta es poder solventarlo bueno será a través de la capacitación que se pueda dar a la familia y que en el momento en que ellos acudan a este consultorio a resolver estas dudas bueno la persona que los está atendiendo y que está brindando estos cuidados paliativos también tenga esta capacidad para podérselo resolver y lo importante es que el paciente ya sea en su casa en el hospital en urgencias o en este consultorio él sienta que siempre hay una persona dentro de cuidados paliativos que es familiar para ellos porque va a ser conocido es la persona con la que va a estar teniendo contacto siempre va a estar ahí para poder resolver estas dudas y que a través de estas consultas de seguimiento pues también se puede evaluar la terapéutica están funcionando no están funcionando es necesario realizar ajustes cómo vamos a controlar o cómo se van a controlar todos esos síntomas inesperados y todos aquellos efectos secundarios que cualquiera de los fármacos prescritos pudieran ocasionar entonces esta capacitación por eso la importancia de este foro para todo el personal de atención primaria de salud ya que serán los que en la área ambulatoria brinden esta atención también al paciente de la atención hospitalaria dice que los criterios que se marcan para que una persona pueda llegar a un internamiento dentro de una de un área hospitalaria si estamos tomando en cuenta que el paciente estaría en su domicilio recibiendo los cuidados paliativos pues bueno es que exista una complicación que sea reversible eso haría que un paciente pueda entrar a un hospital y que amerite su hospitalización para llevar a cabo su tratamiento que los pacientes que traten pacientes con enfermedades progresivas con dolor con síntomas psicológicos o físicos severos que no sean controlados que no puedan ser controlados con las medidas que ya se establecieron con estas indicaciones que hubo y con este seguimiento que hubo en este domicilio y que no han podido ser controlados bueno eso ameritará que el paciente ingrese a un área hospitalaria que sea necesaria la prevención o tratamientos de crisis de claudicación familiar que pudiera poner en riesgo eficacia de los cuidados paliativos también es un motivo para que el paciente pueda ingresar y dar un respiro a esta familia que probablemente se encuentre muy agobiada cuando aún a pesar de la intervención que ya se hizo y no se consigue si disminuye esa ansiedad se necesita ese respiro el paciente podrá ingresar a un área hospitalaria y que el registro terapéutico se haya tornado complejo que la familia ya no pueda suministrar esta medicación a lo mejor los cuidados ya rebasan ya la capacidad que tiene el familiar o este cuidador para poderlos brindar o en el caso de que el paciente requiera algún estudio serán motivo por los cuales él pudiera ingresar a un área hospitalaria pues los establecimientos deberán contar con áreas o servicios para la evaluación y atención médica especializada para los procedimientos que se vayan a brindar y en caso de que un enfermo en situación terminal presente con urgencia médica exista esta incapacidad para él poder expresar el consentimiento y si hay ausencia en ese momento no se encuentra el familiar porque generalmente siempre están porque son los que acompañan al paciente pero en caso de ausencia de alguien que pudiera dar el consentimiento pues bueno el médico tratante o el especialista que corresponda junto con un comité de bioética dentro del hospital ellos pueden dar este consentimiento de la atención en cuidados paliativos en las áreas de urgencias dice que los servicios de urgencias deberán contar con equipos deben estar equipados y preparados para la atención del paciente que requiere este tipo de servicios un paciente de cuidados paliativos y a través de esta norma ya no puede ser rechazado en el momento que llega a un hospital por tener una urgencia paliativa y el paciente debe de solucionarse esa urgencia y una vez solucionado pues él regresará de nuevo a tomar a seguir recibiendo sus cuidados paliativos en casa pero para esto pues el hospital este servicio de urgencias pues debe de estar lo mejor preparado posible que los médicos que prestan esta atención de urgencias debían tener acceso permanente al expediente clínico del paciente que recibe la atención en el domicilio con esta finalidad de seguir llevando un seguimiento desafortunadamente bueno no en todos los hospitales del país se maneja un expediente electrónico entonces cuando el paciente llega a estas áreas de urgencias pues a veces se torna un poquito complicado el poder tener un acceso al expediente y más si el ingreso de este paciente pues es en un turno nocturno ¿sí? donde en los archivos clínicos están cerrados y no hay acceso a ellos y muchas veces lo que puede pasar si el paciente se le resuelve su crisis y es regresado al domicilio ya ves esa información o esas notas que se hicieron durante esa noche pocas veces llegan al expediente del paciente entonces lo ideal sería que en todos lados pudieran existir poder tener ese acceso inmediato al expediente del paciente en el servicio de urgencias se debería interrogar al enfermo en situación terminal y si está en condiciones de quiénes son sus médicos tratantes y en caso de que fuera necesario poder contactar a esos médicos tratantes que si llega a un hospital en el cual de ahí se deriva el programa o el grupo de cuidados paliativos pues sería fácil identificarlos y poder contactarlos para llevar a cabo poder ser interconsultado para poder brindar la atención que el enfermo en este estado pudiera necesitar pues parte de lo que marca bueno es esto únicamente dentro del área de urgencias que podamos contar con equipos preparados y esto hablando desde el inicio hablábamos de capacitación entonces lo cual quiere decir que en cuidados paliativos no únicamente es el equipo quien se debe de preparar no debe de capacitarse a todo el personal y que en el momento que un paciente llegue a cualquier área él pueda ser atendido y pueda ser entendido sobre todo el tratamiento el cual está recibiendo la atención y el por qué se encuentra en un área de cuidados paliativos que todavía para muchos profesionales de la salud hablar de cuidados paliativos no es hablar de calidad de vida entonces si es necesario permear y hacer una cultura de cuidados paliativos la norma nos decía a la población o también es a todo el personal no nada más al que atiende al paciente sino a todo el personal en general yo me ubicaba con algunos momentos en los que yo había daba algunos cursos en el área de cuidados paliativos y al hacer la invitación para algunos del personal en general pues muchas veces recibía esos comentarios de rechazo porque el personal no entendía no entendía en qué consistían estos cuidados paliativos todavía no entienden este concepto todavía no entienden que un cuidado paliativo va a brindar y lo que se busca es brindar calidad de vida ¿sí? y no catalogar como a un paciente al que no se le va a brindar una atención entonces sí hace falta esta capacitación en general para todo el personal entonces esta atención pues debe de ser para el paciente que se encuentra en situación terminal debe de ser una atención ya dijimos individualizada continua que cubra todas esas esferas que involucran al paciente incluidos todos los trámites burocráticos todas estas trámites burocráticas que a veces detienen el avance entonces si nosotros tenemos a un paciente con esta atención y cubierto dentro de un programa de cuidados paliativos y cuidando y respetando sus derechos como es el recibir información clara oportuna sobre su situación y opciones de tratamiento que es importante que el paciente los conozca que él pueda decidir la opción que mejor le convenga solicitar medicamentos que él puede que se sienta con esta confianza de poder solicitar los medicamentos para mitigar el dolor que pueda negarse también que tenga este derecho a negarse a recibir tratamientos que él considera extraordinarios que pueda reanudar el tratamiento curativo si es que así lo considera y que pueda optar también por recibir los cuidados paliativos en su domicilio si así lo desea entonces como conclusión bueno los cuidados paliativos mejoran la calidad de vida de los pacientes de sus familias pueden ayudar a los enfermos a vivir más confortablemente y es una necesidad humanitaria urgente es necesario implementar esquemas y programas de cuidados paliativos en cada uno de los hospitales en cada uno de aquellos lugares donde exista un paciente que requiera esta atención el equipo médico que trata al paciente ha de incluir el manejo de las situaciones de duelo como una parte más de sus responsabilidades es importante el que se integren psicólogos los tanatólogos a esta atención paliativa bueno me despido con esta frase de la doctora Gabriela Pico es cuidar la vida es un arte hasta el final muchas gracias no te escuchas Luis ¿me escuchan ahora sí? listo ¿me escuchan? listo bueno gracias le agradezco maestra Guadalupe creo que algo muy importante de este programa de cuidados paliativos es la importancia de trabajar todo y no solamente cuidados paliativos sino todos los programas bajo una normativa y afortunadamente pues ya se tiene y hay que seguir haciendo esto una pregunta que por ahí me comentan es ¿cuándo el protocolo hospitalario decide cómo dar tratamiento del cuerpo cuando la cremación en vez de de inhumación y dónde queda la voluntad anticipada? ok bueno me imagino que en este la pregunta va por la situación ahorita de COVID en el cual los pacientes sí ok bueno al menos aquí en el estado existe esta disposición o esta posibilidad de que la familia tiene las dos opciones ya sea de llevar la cremación o de dar la sepultura a su familiar existen esas dos opciones una voluntad anticipada bueno como tal no existe en el momento en que el paciente ingresa al hospital pues no se le hace firmar ninguna ni lleva ni llega tampoco con una voluntad anticipada al final de cuentas bueno esta pandemia pues tomó a todo mundo de sorpresa yo creo que nadie esperaba llegar a un hospital y encontrarse en esas condiciones de un momento a otro ya incomunicado y ni la familia lo pensó tampoco entonces dentro del hospital o cuando menos en el estado existen esas dos posibilidades si la familia lo desea hacer puede llevarse a la cremación si la familia desea sepultar a su paciente lo sepulta ok hablo algo muy importante que es el consentimiento informado que pasa cuando es un es un niño es un menor y que los padres no sé a lo mejor están este uno tiene diferente opinión del otro ahí cómo entra como parte legal ok bueno en el caso de los niños bueno nosotros tenemos el área de oncopediatría ellos ya tienen más de tiempo ya trabajando bueno desde el 2008 constituidos como un área de cuidados paliativos aquí a veces no hay no se llega a esta parte de discordancia entre los padres porque desde el momento que el niño llega a la primer consulta desde ese momento ya entra a cuidados paliativos y a los padres se les va sensibilizando sobre todo lo que puede ocurrir a lo largo del proceso los padres los niños están acompañados siempre por el equipo de cuidados paliativos entonces cuando se llega al momento de tomar esta decisión después de este tratamiento que se estuvo intentando el tratamiento curativo y que se llega a esta difícil decisión y de enviar al paciente a cuidados paliativos la familia está sensibilizada de hecho de cada 10 pacientes que ingresan o que están en área de cuidados paliativos 9 deciden irse a casa a recibir la atención ese uno que se queda es un paciente que ya vino navegando y recorriendo muchos hospitales a veces de la república y que llega hasta acá y que en ese momento ya revisitó tantas personas ya vio a tantos médicos que le da miedo irse a casa y por eso se quedan en el hospital pero 9 de cada 10 niños se va a su casa y con completa tranquilidad tanto de él como de los padres y con la visita constante de cuidados paliativos ok y dentro de esta norma de cuidados paliativos en que debe centrarse la ampliación de estos cuidados ok creo que en esta parte esta ampliación es primero en el cambio de de esta atención integral y total en el integrar a todos los profesionales de salud porque en esta parte siempre se habla de cuidar el dolor básicamente en esta parte pero faltan hay muchos aspectos para cubrir si en un paciente que se encuentre en cuidados paliativos y que a lo mejor hace falta ampliar la integración de estos profesionales que si bien decían esta parte de la norma hay que ir proporcionando de acuerdo a las necesidades pero quizás y cambiar quizás esta parte y que lo menciona bien la doctora donde dice aquella persona que únicamente le quedan 6 meses yo creo que al hacer el concepto de cuidados paliativos bueno este se amplía y da la oportunidad de que sea para toda aquella persona si con una enfermedad evolutiva ok bueno creo que ya se dio contestación dice que las políticas que se han implementado sobre cuidados paliativos aún no han impactado en la atención de los pacientes que considera que a qué se debe fíjole yo creo que hace falta con función de voluntades para que se pueda la verdad llegar a impactar porque puede haber mucho trabajo de fondo pero si no hay una voluntad de todas las partes es lo que a veces es difícil que se pueda implementar ok bueno maestra alguien algún otro comentario si alguien tiene algún comentario si no maestra Guadalupe le agradezco enormemente su apoyo para este foro creo que ha sido muy nutrida esta información como le comento finalmente creo que todos los programas se trabajan bajo una normativa y bueno pues nos acaba de dar esta cátedra de lo que es la norma de cuidados paliativos le agradecemos mucho maestra sabemos que pues tiene muchas actividades laborales el día de hoy y nos dio este espacio y pues muchas gracias maestra pues muchas muchas gracias muchas gracias por la invitación felicidades por este evento de verdad como comentaba ayer Luis me emociona cuando hay estos foros cuando hay gente con esas ganas de hacer algo dentro de cuidados paliativos y aprovecharme a mucho gusto doctora Mónica o sea un gusto verla este día la verdad me voy con un buen sabor de boca gracias un foro un foro tremendo el que tuvieron el día de hoy y si pues bueno me retiro tengo algunas actividades ahorita en el módulo de atención tan atológica pero bueno espero no sea la última vez no claro que no gracias gracias por la invitación y mucho éxito gracias y felicidades a todos los que están participando y se están dando esta oportunidad muchas gracias maestra la próxima seguramente será presencial esperamos que sí gracias gracias bueno vamos a continuar con nuestros ponentes nuestra próxima ponencia agradezco mucho a la doctora Mónica Ocio Saldaña sé que pues tiene muchas actividades también y pues agradezco ese tiempo que de compartirnos todas sus experiencias ella es egresada de la facultad de medicina de la UNAM en la carrera de médico cirujano tiene una maestría en ciencias médicas en área de gestión y políticas de salud por la UNAM también y formación en medicina paliativa y del dolor tiene un máster en cuidados paliativos por la universidad de España y está certificada como profesora experta en prescripción de opioides tiene es diplomada en bioética médica gerontológica tanatología logoterapia tratamiento opioide bioética y derecho es miembro de la International Association of Hospice and Paliative Care de la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos y de la Asociación Española y del Colegio Mexicano de Cuidados Paliativos también además es autora del libro Atención Paliativa al Final de la Vida y otras publicaciones además está como profesora en curso de alta especialización en dolor y cuidados paliativos ella también participó a nivel de la Secretaría Federal en lo que es la elaboración de este manual de cuidados paliativos entonces de verdad doctora Mónica nos honra con su participación y pues cedo cedo este espacio para usted y pues yo encantada de participar porque yo creo que que uno de los de los temas más álgidos aquí es cómo vamos a integrar todo esto en atención primaria porque generalmente la pregunta que me hacen los equipos de atención primaria es bueno y eso se hace en un tercer nivel cómo lo manejo quién se va a encargar qué tenemos que hacer entonces vamos a hablar un poquito y vamos a enfocarnos en qué es lo que tenemos que hacer en cuidados paliativos desde el problema desde el núcleo de primer contacto desde la atención primaria a la salud bueno pues recuerdo las palabras de William Osler que siempre me recuerdan que la medicina es una ciencia de la incertidumbre y un arte de la probabilidad es decir no estamos hablando de la ciencia exacta nuestros desenlaces siempre van a tener un final un desenlace probabilístico el problema del desenlace probabilístico es que cuando yo hablo de que el 80% por ejemplo del cáncer infantil es curable yo no sé si el pequeño que el día de hoy está frente a mí pertenece al 80% curable o pertenece al 20% que no va a responder satisfactoriamente y eso hace que tengamos que vivir en este sistema de incertidumbre que a veces no nos gusta aceptar como profesionales de salud ¿quiénes van a estar afectados cuando hablamos de un problema de salud de enfermedad? pensemos que tengo una familia esa familia tiene un miembro en específico que es parte integral de este núcleo familiar estamos en una situación de bienestar de estabilidad y en ese momento llega un diagnóstico la primera transición va a ser el cambio de ser miembro de una familia a convertirte en paciente ya no eres el papá ya no eres el tío ya no eres el hijo eres el paciente y esa primera transición va a crear modificaciones terribles en la familia porque esa familia tiene que cubrir las necesidades de ese paciente más las necesidades propias del miembro que quizás ya no pueda cubrir eso va a ocurrir durante todo el proceso de enfermedad y va a venir una segunda transición más difícil aún cuando ese paciente fallece y entonces la familia se tiene que volver a readaptar a un sistema donde ya no existe ese miembro de la familia y donde ya no tiene la carga de cuidados que consideraba esto porque es importante valorarlo porque a veces se nos olvida que somos entes sociales vivimos en una familia vivimos en una sociedad y la atención primaria a la salud tiene que enfocarse en este binomio paciente y familia para poder dar la mejor atención posible y entonces la pregunta obligada es ¿qué hacer? ¿qué no hacer? ¿en qué momento? ¿hasta cuándo? ¿cuánto? ¿quién decide? ¿cómo se decide? ¿a qué costo decidimos? es increíble ver este pequeñito luchando con sus últimos esfuerzos de vida en esas últimas respiraciones y al mismo tiempo estar escuchando una televisión que de fondo me está hablando del día a día y eso es lo que vivimos en las unidades médicas hospitalarias pero eso no es lo que viven las familias las familias están en su casa están en su ambiente están viviendo una enfermedad de las cuales nosotros tenemos el conocimiento científico ellos no nuestro trabajo es compartir ese conocimiento científico de forma que ellos puedan comprender este proceso de salud de enfermedad pero lo que sí tiene el paciente y sí tiene la familia son los síntomas que están vivenciando el cómo están viviendo esa enfermedad los vínculos afectivos que lo sostienen y ahí nuestro trabajo sería ser empáticos fomentar el autoconocimiento la autorreflexión del paciente de la familia sobre este proceso que están viviendo y finalmente algo que nos debería involucrar a ambos es la parte de los valores qué es lo más importante para quién en qué momento en qué condiciones y estos son los puntos que vamos a tratar en este tema es decir nosotros como profesionales de la salud tenemos una expertise nuestra expertise es el conocer la enfermedad la causa de la enfermedad el diagnóstico el pronóstico las opciones de tratamiento y también los posibles resultados recuerden no es una ciencia exacta no puedo garantizar un resultado tengo que hablar de posibilidades pero si yo no escucho la segunda parte si yo no escucho la otra mitad de esa información que es la experiencia del paciente su vivencia de la enfermedad su circunstancia familiar y social su actitud frente al riesgo porque habrá pacientes que quieran tomar el riesgo y habrá pacientes que no les gusta tomar riesgos y eso también es válido y eso es importante porque eso parte de sus valores de sus preferencias que si acepto que no acepto que si quiero que no quiero y ahora sí podemos llegar a un consenso y ver cómo vamos a actuar uno de los primeros temas que tenemos que trabajar desde la atención primaria de la salud es tener claros los conceptos no es lo mismo hablar de una enfermedad incurable avanzada que de una enfermedad terminal a qué me refiero con eso una enfermedad incurable avanzada es una enfermedad progresiva que no tiene cura que va a limitar mi expectativa de vida que va a afectar la autonomía y la calidad de vida de mi paciente pero que aún responde a un tratamiento específico el ejemplo más claro es la insuficiencia renal terminal que es terminal el riñón no el paciente porque mientras él me responda un tratamiento sustitutivo el paciente puede seguir viviendo por años inclusive entonces la enfermedad renal es cuando ya requiere tratamiento sustitutivo es una enfermedad incurable avanzada mientras me respondo al tratamiento no es terminal sabemos que va a evolucionar a un mediano plazo a mayor discapacidad cada vez más deterioro y finalmente va a limitar la expectativa de vida de mi paciente pero no estoy hablando de un momento de final de vida y entonces que es una enfermedad terminal bueno pues es una esa misma enfermedad avanzada irreversible que tiene muchos síntomas que está impactando gravemente la vida social y emocional del paciente de la familia donde mi paciente tiene una perra progresiva y rápida de su autonomía que ya no me va a responder al tratamiento curativo y donde su pronóstico de vida se va a ver limitado a semanas o meses es este paciente que no me sorprendería que falleciera en los próximos meses ¿por qué? porque va a tener un contexto de fragilidad progresiva y continuo el doctor Garduño del Instituto Nacional de Pediatría en un artículo que se publicó en el año 2006 con la doctora Mejía lo define como es un enfermo con un parecimiento agudo subagudo crónico evolutivo no resolutivo de curso inexorable al que solo le puede ofrecer un tratamiento paliativo ¿cuál es la importancia de esto? que para mi paciente para mi familia lo más importante es saber si estoy hablando de una temporalidad de meses o si estoy hablando de una temporalidad más corta porque entonces tendré que tomar decisiones que afecten no solamente en mi vida sino en la vida de todos los demás con los que lo estoy compartiendo y finalmente la situación de agonía que es cuando la muerte ya prácticamente es inminente donde mi paciente tiene un gran deterioro físico ya está muy débil ya cognitivamente no se puede relacionar ya no está consciente o está en un estado de delirium donde está de pronto me conoce sabe quién soy con quién hablo y de pronto ya no sabe quién es y dónde está o donde ya está completamente dormido o está en un estado semicomatoso en donde ya no come o come lo mínimo o solamente me acepta líquidos en donde ya no orina en donde ya no está evacuando adecuadamente y en donde sabemos que su pronóstico de vida va a estar limitado a horas o días porque es importante saber esto porque si yo tengo claro esto tengo claro qué metas terapéuticas tengo que trabajar con el paciente y con la familia en cada una de estas tres etapas y para eso lo primero que estoy obligado a hacer como personal de salud es una evaluación integral y una evaluación integral implica conocer al individuo en todas sus dimensiones una historia clínica completa donde yo tenga la fecha de los diagnósticos qué tratamientos ha recibido y sobre todo cuáles son las escalas pronósticas para saber si estoy en una etapa de enfermedad avanzada de enfermedad terminal o en una etapa de agonía y eso se hace con una anamnesis ordenada una evaluación física que implique el control del dolor los síntomas que tiene mi paciente funcionalmente cómo está cómo están sus funciones mentales superiores y tenemos todo un grupo de escalas que nos pueden ayudar a eso una evaluación psicológica en donde muchas veces como binomio médico-enfermera que son los que van a hacer la visita domiciliaria yo tengo que tener lo mínimo para saber si mi paciente está en delirio está en un estado de confusión aguda o si tiene una capacidad cognitiva suficiente para toma de decisiones o si está cursando con un cuadro de ansiedad o depresión que a lo mejor me está limitando la toma de decisiones también tengo que hacer una evaluación familiar y social ojalá que pudiera tener un psicólogo y un trabajador social que me apoyaran en esto pero si no tengo que conocer lo mínimo de cómo hacer una evaluación familiar un APCAR familiar cómo identificar quién es el cuidador cómo ver si este cuidador está siendo funcional y para eso la escala que más utilizamos es la escala de sobrecarga del cuidador de Sarit ver cuáles son las expectativas y roles de cada uno de esos miembros de la familia y si hay alguien que pueda apoyar en esa red de apoyo en forma como un voluntariado que el voluntariado a veces puede ser la prima la sobrina la comadre el grupo de la iglesia o el grupo religioso que nos va a acompañar a veces y otra cosa tendría que evaluar la espiritualidad y cuando hablo de necesidades espirituales no estoy hablando únicamente a religión la religión es una parte pequeñita de la espiritualidad la espiritualidad de lo que habla es de quién soy de cuál es mi sentido de vida de mi necesidad de amar de ser amado de relacionarme de perdonar de pedir perdón de ser reconocido y de mi trascendencia estos son los puntos principales que son las necesidades espirituales que tenemos todo el tiempo pero que al final de la vida pueden ser causa de sufrimiento mayor o causa de alivio de sufrimiento y que también impactan gravemente en nuestra calidad de vida pero yo soy médico yo soy enfermera yo soy psicólogo ¿cómo puedo evaluar la espiritualidad? créanme que también hay maneras obviamente la más simple y la más fácil es la entrevista sin embargo tenemos escalas específicas como FICO Hope Spirit Dignity Therapy que nos pueden hablar de cómo puedo llegar a ese acercamiento espiritual para tener todo claro cómo es esa evaluación en mi paciente y obviamente también tengo que evaluar si mi paciente ya está en una situación de agonía detectar qué situaciones de riesgo tengo para el paciente y para la familia un paciente puede agonizar en casa sí pero lo ideal es que agonizar en casa sabiendo toda la familia qué hacer y cómo enfrentar esta situación y para eso también tenemos escalas la escala de menten es una de las que más utilizamos y finalmente cómo voy a evaluar o detectar que puedo tener riesgos de un diálogo complicado que eso también se va a hacer en base a la entrevista pero también en base a escalas tenemos la escala de Wordon para evaluar el dolor y como se pueden dar cuenta el programa nacional de cuidados paliativos incluye todas estas escalas y están descritas ahorita más adelante vamos a ver dónde para que ustedes lo puedan tener a la mano pero si yo estoy hablando de una evaluación integral estaría hablando de que tengo que evaluar todas estas áreas en cada uno de mis pacientes desde el punto de vista de enfermería ustedes tienen una gran herramienta que es NANDA y tenemos códigos diagnósticos que tienen que ver también con la calidad de la atención al final de la vida y tenemos también objetivos e intervenciones que están incluidas en este manejo de las preocupaciones de los signos y síntomas que se van a encontrar en este paciente que se enfrenta a una enfermedad que limita o amenaza su vida y cómo puedo desarrollar un plan de atención enfermero para poder solventar y resolver estas necesidades entonces cuáles son las necesidades del paciente y la familia bueno en primer lugar el manejo de la enfermedad el diagnóstico el pronóstico el tratamiento que puede venir desde un segundo nivel de atención o que puede darse directamente desde la atención primaria a la salud el control de síntomas el control de la funcionalidad el control de líquidos y electrolitos la nutrición el área psicológica si está con ansiedad con depresión o si está simplemente teniendo un distrés por un problema de afrontamiento dentro de una situación límite la dinámica de la familia la parte del financiamiento las cuestiones legales que muchas veces al final de vida pueden entorpecer o dificultar la atención médica la parte espiritual como habíamos comentado esa parte del sentido de vida de mi valor existencial las cuestiones prácticas cómo lo baño cómo lo cuido cómo lo movilizo cómo le doy de comer cómo coloco un pañal cómo puedo hacer un aseo de la boca en un paciente postrado la parte del final de vida cuando ese paciente está en agonía cómo va a ser ese manejo de las últimas horas de vida qué decisiones van a tomar qué situaciones van a ocurrir antes de que el paciente fallezca qué cambios son esperados y finalmente la respuesta emocional a la vida entonces si nos damos cuenta esto es un trabajo muy amplio pero es un trabajo que nos compete a todo el personal de salud qué hacemos en cuidados paliativos mejoramos las condiciones de vida del paciente y la familia no se trata de acelerar ni de posponer el proceso de morir respetamos la muerte como un proceso natural sin embargo consideramos que tiene que ser tratada y atendida como un proceso vital de la cuna hasta la tumba ya en el año 2009 en México se reconoció la atención paliativa como parte del continuum de la atención médica es decir en México desde el año 2009 decimos que la atención médica tiene cuatro vertientes prevención curación rehabilitación y paliación esto quiere decir que para nosotros cualquier personal de salud tiene que estar capacitado en la parte básica de cualquiera de estas áreas en el año 2015 la ONU la Organización Mundial de la Salud incluyeron los cuidados paliativos como parte del derecho humano a la salud es decir lo pusieron otra vez como parte del continuum de la atención médica esto que quiere decir estamos todos obligados a brindar esta atención en cualquiera de nuestros pacientes no necesariamente necesitamos ser paliativistas pero debemos de conocer lo básico de atención paliativa porque estoy obligado a brindarlo ese pequeñito que vieron en el primer video es este pequeñito que créanme que estaba en mejores condiciones estando ahí apoyado respirando sus últimos momentos en el pecho de mamá que como estaba acostado en la incubadora ¿por qué es importante en cuidados paliativos hablar de predicción pronóstica? bueno porque la predicción pronóstica es la mejor manera de establecer beneficios y riesgos de tratamiento capacidad para tomar decisiones me ayuda a que el paciente pueda saber de qué estamos hablando no se trata de que yo diga tengo una bola de cristal y yo sé que este paciente va a fallecer en seis meses o en ocho meses eso no es viable pero sí de saber si mi paciente está con una enfermedad avanzada que puede durar meses o años o una enfermedad ya en una etapa terminal que no responde a tratamientos que sé que se va a complicar en un lapso de semanas a meses o es un paciente agónico que estoy hablando de horas o días previos a la muerte si yo tengo esa predicción pronóstica clara y como pudieron ver anteriormente tenemos escalas para poder hacer esa evaluación con una precisión bastante buena de cerca del 85% yo entonces puedo establecer una meta de cuidado puedo hablar con el paciente y la familia de las preferencias de atención y puedo seleccionar qué paciente puede ser viable para cierto programa cierto servicio o cierto recurso pongamos un ejemplo un paciente que va a tener un pronóstico de sobrevida de semanas no es candidato a que le hagamos una gastrostomía ¿por qué? porque no voy a tener ningún beneficio un paciente que tiene un pronóstico que está en una situación de agonía no es candidato para iniciar un manejo con un antidepresivo porque no voy a tener efecto la situación de agonía es a muy corto plazo entonces tenemos que tener muy claro qué pacientes se van a referir a qué programas y qué recursos se van a canalizar para cada paciente esto de tener una meta de cuidado y las preferencias claras me ayuda a hacer una decisión consensuada con información realista en donde la familia puede lidiar con la incertidumbre de que no sabe qué día va a hacer pero sí sabe qué sí es conveniente y qué quizá ya no sea tan conveniente para su familiar dadas las condiciones de salud que presenta vamos a verlo de otra manera si yo quiero ver el nivel de deterioro de un paciente pensemos que en una etapa inicial yo no tengo un paciente sano entonces mi objetivo de cuidado es promover la salud prevenir que tenga complicaciones y reducir los riesgos de que sea pero una vez que ya hice un diagnóstico su nivel de deterioro va a pasar cada vez va a ser progresivamente mayor si estoy hablando de una enfermedad que va a tener un pronóstico a largo plazo entonces mi primera opción es prolongar la vida lo más posible el tratamiento más agresivo posible pero con la intención de salvar la vida o de prolongar la vida cuando eso no es posible que ya mi deterioro es mayor mi trabajo es mantener la funcionalidad cuánto tiempo al mayor tiempo posible porque ya la curación no es posible y cuando cada vez va a estar más deteriorado ya no sólo es mantener funcionalidad sino maximizar el bienestar ya sé que va a estar en un deterioro progresivo y en un estadio de fragilidad por lo tanto yo no espero que mejore yo espero que se deteriore lo más lentamente posible para que esté en las mejores condiciones el mayor tiempo posible si yo tengo claras esas metas como equipo de atención primaria puedo apoyar al paciente y a la familia en todo este proceso de salud de enfermedad para que puedan tener un mejor desenlace y entonces ¿cuáles serían las características ideales de una buena atención paliativa? en primer lugar que fuera flexible yo no puedo tener atención paliativa de 8 a 2 de la tarde ¿por qué? porque los pacientes yo siempre les digo que tienen la mala costumbre de complicarse en la madrugada el día festivo y cuando menos se lo espera entonces esa atención debo de tener alguien que me ayude a responder a esas necesidades tiene que ser accesible el hecho de que esté en un hospital de tercer nivel en el centro de la entidad no me ayuda yo necesito que esté cercano de preferencia en el centro de salud que haya un médico que esté capacitado en cuidados paliativos para que pueda ayudarme a resolver un problema sin trasladar al paciente tiene que ser continuo ya dijimos que los pacientes no son ordenados se complican en la noche se complican el fin de semana y yo tengo que poder llegar a él en el momento que sea necesario tiene que ser preventiva es decir yo tengo que prever que si va a haber una complicación tengo que tener cómo resolverla si yo sé que mi paciente va a tener delirium yo tengo que dejar medicamento para el delirium como rescate para que si empiece el delirium a las 2 de la mañana la familia sepa qué hacer a las 2 de la mañana y no tenga que esperar hasta el día siguiente llegar al centro de salud solicitar atención médica para que alguien vaya a resolver algo que se pudo haber previsto y sobre todo tiene que ser adaptable a los sistemas que ya tenemos a mí me encanta cuando queremos tropicalizar programas de otros países no tropicalicemos nada tenemos el sistema de salud mexicano fragmentado complicado revuelto y como lo tengamos pero es lo que tenemos y con este sistema de salud se puede trabajar porque lo puedo adaptar a este sistema puedo adaptar estas prácticas al sistema que ya tengo para qué para fomentar que haya autodeterminación del paciente que haya corresponsabilidad del paciente y la familia en la toma de decisiones y que podamos llegar a un buen final porque al final de cuentas lo que a la familia y a nosotros nos interesa es que el paciente se la pase lo menos mal posible que vive en las mejores condiciones y que finalmente fallezca con una muerte digna y que es muerte digna bueno muerte digna hablamos de dejar morir en su tiempo no se trata de darle una ayudadita no se trata de acelerar el proceso de morir se trata de respetar el proceso de morir sin emplear medidas extraordinarias sin emplear medidas desproporcionadas centrándonos en un concepto muy básico el concepto de dignidad es decir que mi paciente sufra lo menos posible durante este proceso y que se tome en cuenta su dignidad sus decisiones y sus valores hasta el último momento entonces por ley en nuestro país tenemos derecho a recibir cuidados médicos apropiados atención integral y a ser informados de nuestra salud sí y por lo tanto como personal de salud tengo la obligación de respetar esos derechos tengo la obligación ética moral y legal de darle la información al paciente sobre su salud cuando él me la pregunte y eso es muy importante porque a veces tenemos la idea de que el paciente es que no queremos que mi papá sepa es que el derecho es del papá y si el papá quiere saber y es un adulto yo le tengo que decir es más si es un adolescente mayor de 12 años y me pregunta yo tengo la obligación ética moral y legal de contestarle lo que me está preguntando y esta parte es quitarnos un poquito de la cabeza ese paternalismo que no es funcional y que no es ético y que no está ayudando a que crezcamos en un buen control de nuestra propia salud también tenemos derecho a rechazar cualquier procedimiento de diagnóstico de tratamiento que no agregue calidad de vida sobre todo cuando ya tengo una muerte cercana o prevista pongamos un ejemplo paciente de 92 años con insuficiencia renal terminal que requiere tratamiento sustitutivo y el paciente puede elegir intentarlo pero también puede elegir no intentarlo y está en su derecho ¿por qué? porque realmente sabemos que la muerte está prevista a muy corto plazo por el deterioro que ya tiene por todas las enfermedades y todas las comorbilidades propias de su edad y ya sabemos que el paciente no va a mejorar su calidad de vida con un tratamiento sustitutivo y si puedo complicarle más o incluso acelerar el proceso de morir por las complicaciones entonces ¿yo tengo derecho a rechazar un tratamiento? sí nadie me puede obligar a tomar un tratamiento que yo no quiera hay una sola excepción los niños ¿por qué? porque en los niños hasta los 12 años de edad la toma de decisiones tiene que ser por los padres o tutores sin embargo el Estado tiene una tutela completa ¿qué quiere decir? pongamos un ejemplo más claro niño que tiene un accidente automovilístico padres testigos de Jehová el niño tiene una hemorragia masiva y requiere transfusión estoy obligada a transfundir al niño porque es el mayor bien del menor es el bien superior del menor está incluso sobre la tutela de los padres es el único caso pero si es un chico de 19 años que se accidentó en la moto tuvo un accidente y ya me llega con sus órdenes de que no acepta ningún tipo de hemoderivado no lo puedo transfundir lo repito no lo puedo transfundir porque estoy violentando su derecho a la autodeterminación aunque con ello conlleve la pérdida de la vida porque es un adulto responsable y tengo un documento un consentimiento donde me niega la autorización para transfundirlo es como cuando una mujer me niega la autorización para hacerle una cirugía una salpicoclasia y no la puedo operar pero es que le conviene hacerse la OTB pero no quiere no la puedo obligar mi trabajo es ofrecer alternativas el trabajo de cada uno de nuestros pacientes y de sus familias es de esas alternativas cuál es la que más conviene a su estilo y calidad de vida eso es parte del derecho a respetar la dignidad y la autonomía del otro y obviamente eso no implica que yo abandone a mi paciente mi paciente tiene derecho a la mejor analgesia disponible para aliviar el dolor y a todos los fármacos para aliviar su sufrimiento es que mi paciente tiene cáncer y no quiere quimio está bien pero yo no le puedo negar ni la analgesia ni la atención paliativa a ese paciente qué es lo que nos dice el instituto el comité mundial de final de vida que es también parte de la academia médica mundial que es muerte digna muerte libre de distrés evitable libre de sufrimiento para el paciente para la familia los cuidadores acorde a los deseos del paciente y la familia según sus estándares clínicos culturales que es lo que buscamos eso es lo que buscamos en cualquier servicio de salud que cualquier tratamiento que yo ofrezca me dé para la familia y para los cuidadores el mayor bienestar dentro de sus estándares culturales éticos sociales y para la mayoría de los pacientes el mayor bienestar es permanecer en casa el problema de permanecer en casa y lo que tenemos que considerar es que el que un enfermo esté en casa incrementa el gasto albocillo de este paciente y de esa familia entonces romper este ciclo de enfermedad y pobreza puede ser complejo cuando yo tengo un paciente enfermo voy a tener una reducción de mi presupuesto familiar para otras cosas para educación para vivienda para nutrición ese paciente con esta enfermedad también me va a provocar alteraciones en el bienestar de otros miembros de la familia principalmente en el cuidador primario y quien es el cuidador primario en México el perfil del cuidador primario lo tenemos muy claro es una mujer de más de 50 años con una enfermedad crónica y que no recibe ninguna remuneración económica por el cuidado ese es el perfil de nuestros cuidadores entonces yo tengo que considerar que romper ese ciclo de pobreza y enfermedad implica que yo tengo que dar mayor oportunidad de educación de trabajo de desarrollo a esa familia para que no pierdan esas oportunidades por enfermedad y sobre todo procurar que no muera antes el cuidador u otro miembro de la familia por todo el desgaste que ocasionan los cuidados por eso la parte social es tan importante tan importante que como les mencionaban en la primera conferencia en el año 2014 se estableció por la Organización Mundial de la Salud el fortalecimiento de los cuidados paliativos como parte del tratamiento integral a lo largo de la vida es decir se integra a línea de vida y es prerrogativo de atención primaria atender estos pacientes en su domicilio en la medida de las posibilidades y acercando la mayor cantidad de recursos por parte de las redes de apoyo para que no podamos romper este ciclo de enfermedad pobreza es por eso que se cambió un poco la definición de cuidados paliativos y nuestra definición de cuidados paliativos cambió en el año 2019 y se espera que para el próximo año para enero del 2001 según lo que mencionó el encargado de la Organización Mundial de la Salud se va a dar un comunicado mundial para cambiar esta definición y quedaría como sigue los cuidados paliativos son asistencia activa holística de personas de cualquier edad que tiene sufrimiento por una enfermedad grave y principalmente los que están cerca al final de vida pero ya no estamos hablando únicamente del paciente terminal estamos hablando de la cronicidad de la enfermedad avanzada que es la que se vive en el domicilio el objetivo sigue siendo el mismo mejorar la calidad de vida del paciente la familia y sus cuidadores incluye prevenir identificar problemas hacer una evaluación integral controlar esos síntomas y obviamente valorar sufrimiento psicológico espiritual y las necesidades sociales de ese grupo que es un grupo vulnerable siempre que sea posible estas intervenciones deben estar basadas en evidencia no es medicina basada en que somos buenas personas no es medicina basada en que eres buena gente es medicina basada en evidencia tiene evidencia científica y ahorita lo vamos a ver también de qué se trata de que el paciente viva lo mejor posible hasta el último momento de su vida facilitando que hay una buena comunicación ayudando a las familias a ir cambiando esas metas asistenciales según estemos en un estado de salud en un estado de enfermedad crónica en un estado de enfermedad crónica avanzada o en una etapa ya de terminalidad o en una situación de agonía lo que es válido en una etapa quizás no sea válido en la otra y eso es lo que tenemos que tener bien claro y van a ser aplicables durante todo este proceso de salud de enfermedad dependiendo de las necesidades de cada paciente el tratamiento paliativo no contraindica el tratamiento curativo es decir es una actuación sincrónica se pueden dar al mismo tiempo y lo que se ha visto es que influyen positivamente en el curso de la enfermedad los pacientes atendidos en cuidados paliativos temprano tienen mejor calidad de vida y tienen mayor sobrevida aunque no es estadísticamente significativa que los pacientes que no tienen estos servicios que también es importante recordar que estos no se trata ni de acelerar ni de posponer el proceso de morir aquí de lo que se trata es de afirmar la vida y reconocer que la muerte es un proceso natural y es un proceso que tenemos que aceptar que tenemos que acompañar como parte del equipo de salud se trata de brindar apoyo a la familia y a los cuidadores durante este proceso y también en su duelo y de reconocer y respetar las creencias culturales familiares sociales es decir se tienen que hacer en forma regional porque no son las nenas costumbres las que tenemos en Monterrey que las que tenemos en Durango que las que tenemos en el Bajío que las que tenemos en el sureste de México o que las que tenemos con los pueblos mayas cada región tiene una visión diferente y tenemos que ir adaptando este sistema de salud a lo que cada una de estas regiones nos puede ofrecer y que pueden ser provistos por cualquier profesional con capacitación básica como se dieron cuenta no es diferente al resto de la medicina es parte de nuestro proceso de atención médica ¿quiénes van a requerir cuidados parativos especializados? un equipo muy pequeñito los casos de mayor complejidad la realidad es que la atención primaria me puede resolver el 85% de los pacientes en cuidados paliativos a nivel nacional como modelo de atención ya habíamos dicho requiere continuidad requiere coordinación y requiere acceso y la coordinación quiere decir que mi médico de primer contacto puede tener la capacidad de hablar con el médico de tercer nivel para ajustar una dosis o cuando tenga duda de algún procedimiento y si pudiéramos hacer esas conexiones que ahorita las hemos hecho gracias en parte a la pandemia quizá una de las cosas buenas que he visto es poder utilizar la telemedicina con una mayor fluidez y con una mayor facilidad podemos llegar hasta el domicilio de cada uno de estos pacientes desde un equipo de atención primaria que haga visita a domicilio bueno doctora usted está hablando de un imaginario no esto es parte de lo que está en nuestras leyes ahí pueden encontrar los dos links para poder conseguir las guías integrales de cuidados paliativos esta guía integral de cuidados paliativos se hizo una versión resumida en 2018 no me gusta tanto porque quitaron la segunda parte que es el capítulo 7 que es el de cuidados paliativos en el paciente pediátrico que se publicó en el 2016 pero como únicamente remitieron al anterior pues sigue siendo vigente que es lo importante que tenemos que recordar que todo eso está normado estas guías ustedes las pueden descargar están libres en internet y las podemos revisar por si eso fuera poco tenemos también una guía de cuidados paliativos para paciente adulto que ya está perfectamente revisada y actualizada hasta el año 2017 en donde podemos encontrar tanto al paciente oncológico como al no oncológico con una enfermedad progresiva y en donde podemos ver si la terapia va a ser curativa si va a entrar en cuidados paliativos que implica y cómo se va a manejar y todas las acciones que tenemos que ver en domicilio ante una urgencia incluyendo la sedación paliativa que ese yo creo que es un capítulo que debíamos de reforzar mucho en atención primaria ¿podemos sedar un paciente en domicilio? la respuesta es sí si es necesario si está documentado y si sé cómo hacerlo ¿por qué es importante implementar la atención paliativa? porque me reduce importantemente los costos de atención en general estos son los datos de Estados Unidos del Centro de Cuidados Paliativos Avanzados pero les puedo mostrar los datos europeos y son incluso mayores el ahorro nos habla de que pacientes que se atienen en cuidados paliativos en hospitalización y que se mandan a casa el 48% tienen 48% menos regresos hospitalarios y una reducción de costos de día cama de hospitalización de casi el 30% pacientes que no están hospitalizados que se atienden en cuidados paliativos en su domicilio tienen 50% menos ingratos hospitalarios que los que no se atendieron en domicilio y tienen 35% menos complicaciones pacientes que están en atención comunitaria interconsultan mucho menos y el costo total de la atención en domicilio es casi el 40% menor que el costo total de atención de los dos últimos meses de vida entonces si me preguntan los cuidados paliativos tienen muchas cosas son buenos bonitos y baratos mejoran la satisfacción en el paciente que está hospitalizado con la atención recibida reduce estancia hospitalaria reduce reingresos a 30 días disminuye ingresos a terapia intensiva disminuye uso de recursos extraordinarios y de medidas heroicas disminuye los costos de estancia hospitalaria y obviamente el consenso y la planificación anticipada hace que la toma de decisiones sea menos más oportuna y menos difícil hay menos tensión entre los equipos cuando trabajamos con una atención paliativa hospitalaria adecuada pero la atención paliativa domiciliaria bueno esa es la cereza del pastel porque los ahorros para el sistema de salud son de más de 15 mil dólares mensuales por persona estamos hablando de una reducción como pudieron darse cuenta muy amplia de los ingresos hospitalarios y de las complicaciones disminuye el uso de los servicios de urgencias produce una mayor satisfacción con la calidad de atención por el paciente y por la familia y es el mayor costo eficacia del programa comunitario que se puede dar a nivel de Naciones Unidas los el estado de Kerala en la India que es el estado más pobre de toda la India es el que tiene más unidades de atención paliativa domiciliaria ¿por qué? porque la gran mayoría de este trabajo lo están haciendo con voluntariado y la gran ventaja de eso es que reduce mucho los costos de atención y facilita que quien requiera un servicio de atención de segundo y tercer nivel lo pueda obtener con mayor facilidad entonces ¿cuál sería nuestro principal reto? ¿cómo lo encaja en la política de cada uno de nuestros países? y eso en América Latina ha sido todo un tema ¿por qué? porque aunque sabemos que es esencial para la cobertura de salud y que la enfermedad crónica y el deterioro se van a vivir en casa no se van a vivir en el hospital la atención que brindamos en América Latina es de menos del 1% los que tienen mayor cobertura domiciliaria son dos países Costa Rica y Cuba que sí tienen equipos de atención domiciliaria que cubren la atención paliativa sin embargo en el resto de Latinoamérica el tiempo promedio de atención paliativa es de 15 días es decir los pacientes están llegando prácticamente en situación de agonía en vez de que podamos contener todos estos síntomas y trabajar con este paciente y esa familia durante semanas o meses que podrían ayudarnos a un mejor desempeño también es una muestra de equidad y de calidad de atención y cuando me dicen bueno doctor es que esto es carísimo la realidad es que es asequible es algo que se puede pagar y ahorita vamos a ver parte del estudio Lancet que ya les mencionó la doctora cuando iniciamos este día vamos a ver que pueden apoyar el desarrollo de los estándares que se esperan cumplir para el año 2030 que va a fortalecer nuestro sistema de sociedad sanitario que no es tan caro según el paquete esencial de cuidados paliativos que cubre la atención ni siquiera de mucho tiempo es una atención para los últimos 40 a 50 días de vida que incluye intervenciones medicamentos esenciales incluyendo analgésicos opioides se calcula que una inversión de .78 dólares per cápita por año podrá cubrir esa necesidad en este país es decir con un costo total de 120 millones de pesos de dólares podríamos cubrir al país completo ¿por qué? porque realmente me quita muy poquito del paquete de cobertura universal de salud ¿y en qué creen que se tendría que gastar la mayor parte del recurso? en recursos humanos de este paquete esencial de cuidados paliativos que está promovido por Lancet y que está publicado por la OMS y que se va a volver a publicar con los nuevos cálculos en enero del 2021 el 84% es contrata equipos de atención domiciliaria un 4% se va a medicamentos y solo el 12% es para administración de recursos entonces como política pública yo que les podría decir que tenemos la obligación de integrar esa atención paliativa a la estructura y presupuesto de cada uno de los sistemas de salud que tenemos que reforzar y ampliar estos recursos para poder llegar con un financiamiento específico con una normativa explícita que ya tenemos a cubrir esta necesidad que tendremos que privilegiar dar continuidad y cubrir la atención tener los medicamentos esenciales para controlar síntomas desde la atención primaria y esto incluye también el manejo de fármacos opioides tuvimos un trabajo piloto que se hizo en las unidades médicos rurales y en donde se vio que podíamos trabajar con algunas jurisdicciones sanitarias para que así como se hace en el programa de tuberculosis que cuando se detecta un caso se manda el aviso y se provee el medicamento para que la gente pueda ir directamente al centro de salud a recoger su dosis se podría hacer un trabajo parecido con opioides para el manejo de pacientes o una enfermedad terminal para no tener necesidad de estar viajando hasta el centro del estado para conseguir un fármaco hay que identificar necesidades limitaciones y retos obviamente dependiendo de mi geografía dependiendo de las necesidades que tengo en cada población obviamente tendría que formar y capacitar a todos mis equipos de atención primaria a la salud con este enfoque desarrollar programas domiciliarios y de atención comunitaria que realmente fueran útiles checar qué vamos a hacer con algunas poblaciones específicas qué vamos a hacer con la población pediátrica con los cuidados paliativos perinatales con la población indígena con la población que está en reclusión por ejemplo o en situación de calle con los adultos mayores con los migrantes que aquí sí probablemente requiramos equipos un poquito más formados con un cuidado paliativo intermedio para poder manejar esas poblaciones revisar cuáles prácticas han sido exitosas y crear nodos de referencia que créanme que los tenemos tenemos muchos casos de éxito en el país de hecho a nivel mundial ya nos elevaron del nivel 13 al nivel 4A ¿por qué? porque ya empieza a haber esos nodos ¿qué nos falta? integrarlos en redes ya tenemos la guía de práctica clínica pero nos falta trabajar en redes para que esos grupos de referencia y consenso realmente sean eficaces a nivel de educación capacitación e investigación tenemos un programa nacional de capacitación básico para profesionales de salud que es de 40 horas pero lo ideal sería que los equipos de APS tuvieran un equipo de atención domiciliaria capacitado por lo menos en 80 horas tendríamos que integrar los cuidados paliativos desde el pregrado no nada más en medicina en todas las ciencias de la salud por parte de ANUIES a partir de este año 2020 va a ser obligatorio que se lleve la materia por lo menos o algunas horas de esta materia en medicina enfermería trabajo social nutrición psicología y fisioterapia y obviamente que todos los equipos que tengamos en los hospitales de segundo y tercer nivel de atención que son obligatorios por ley pues tengan por lo menos una formación intermedia en cuidados paliativos aquí que es lo importante tendremos que aprender a trabajar en equipo tenemos que aprender a utilizar nuestras redes de comunicación y nuestras redes de atención de una forma más eficaz y finalmente como sociedad civil que nos toca pues integrarnos como comunidades en este proceso de atención a la cronicidad porque el problema no son solo los cuidados paliativos nuestro gran tema es la cronicidad ¿cómo vamos a hacer para atender a nuestros adultos mayores? ¿cómo vamos a atender los problemas de demencia los problemas de discapacidad que cada vez van a ser más frecuentes sin integrar a la sociedad civil en estos cuidados? tenemos que fomentar la autodeterminación y la responsabilidad del paciente y la familia en la toma de decisiones en salud tenemos que establecer directrices anticipadas acorde a cada circunstancia es un traje a la medida respetando los usos y costumbres locales pero fomentando que se den estas directrices y que se trabajen con tiempo para que la familia pueda tomar mejores decisiones tenemos que fortalecer nuestros comités de ética y como sociedad civil integrarnos en los comités de ética formar cuidadores y redes de apoyo comunitarios que nos puedan apoyar en este trabajo y sobre todo trabajar mucho con el voluntariado México es un país con gran número de voluntarios pero lo que generalmente hablamos es que voluntario no es el que hace su voluntad voluntario es alguien con vocación de servicio que quiere trabajar por un bien común la primera fase creo que la siembra está hecha tenemos una legislación y una normativa que ya integra la atención paliativa que es perfectible que se puede mejorar y que se está trabajando en ello pero que tenemos que cambiar tenemos una infraestructura existente tenemos recursos humanos escasos pero existen que ya otorgan esos servicios hay que organizarlos hay que favorecer que haya mayor competencia y habilidades dentro de los equipos de atención primaria para dar este proceso de atención de una mejor manera y estructurar un trabajo en equipo que realmente es eficaz tener un enfoque colaborativo por parte de estos equipos que los planes de atención consensuados y organizados estén claros para los tres niveles de atención el plan de atención se hace para un paciente y una familia en particular y tiene que ser respetado en los tres niveles de atención tiene que ser conocido por los tres niveles de atención porque en base a eso se va a trabajar y sobre todo empoderar a nuestros equipos de atención primaria para que estos casos que se van a gestionar desde el domicilio desde la organización comunitaria puedan tener todo el apoyo ¿qué nos falta? ¿cómo vamos a seguir? para mí esos serían los retos a seguir motivar el futuro ese enfoque de cambio facilitar los procesos dentro de cada una de nuestras unidades mediante la investigación la capacitación las alianzas con los equipos de tercer nivel con los equipos líderes en cuidados paliativos reconocer esas nuevas habilidades y competencias estamos ya trabajando en una especialidad específica de medicina paliativa ya hay diplomados ya hay cursos en diferentes instituciones el Issste acaba de terminar el primer diplomado para enfermería el primer diplomado avanzado en cuidados paliativos reconocido por la Eneo el próximo año se va a abrir otro diplomado para personal del Issste también en línea para todas las unidades de atención por parte de Secretaría de Salud se ha trabajado mucho en la capacitación hay dos hay dos o tres no recuerdo ahorita cuántos están en línea programas este de cursos que se pueden hacer totalmente gratuitos por parte de Secretaría de Salud tienen otro por la Universidad de Anáhuac tienen otro por la Fundación de Slim entonces hay mucha forma de capacitarse en atención paliativa qué es lo más importante cómo vamos a lograr la sustentabilidad de este programa qué indicadores vamos a evaluar cómo va a ser nuestro plan de mejora continua y sobre todo cuáles van a ser las metas que queremos establecer a mediano y largo plazo para darles un tip una unidad médico rural en promedio me detectaban de uno a dos pacientes con necesidades paliativas cuando se hizo el censo eso quiere decir que no les va a quitar más tiempo del que ya tienen yo sé que tienen poco tiempo y hay mucho trabajo administrativo pero si ustedes pueden detectar las necesidades y solventarlas el simple seguimiento de ese caso les va a brindar muchísimas ventajas a largo plazo en cuanto a recursos que se pueden dirigir hacia la comunidad cómo evaluamos la calidad de la atención paliativa tenemos medidas para evaluar calidad de atención por supuesto que sí cuando yo tengo establecidos los objetivos del cuidado que son el alivio del sufrimiento mejora de calidad de vida y el manejo integral tengo que ser competente en lo que hago tengo que hacer evaluaciones integrales que eso lo deberíamos hacer como médicos o como enfermería o como psicólogos en cada uno de nuestros actos tengo que dar un alivio adecuado de los síntomas un buen reporte terapéutico una comunicación adecuada con confianza y empatía un buen manejo de la información un enfoque multidisciplinario y sobre todo trabajar con una gran ética resumo cuidados pariativos es una medicina centrada en el paciente es una medicina que reconoce la naturaleza multidimensional del ser humano por lo tanto tiene un enfoque integrador identificamos la calidad de vida como el objetivo final y el más importante exigimos que se trabaje en equipo con metas y objetivos comunes consensuados con el paciente y con la familia la familia también es parte de mi equipo de trabajo no es diferente al resto de la atención médica no es algo raro no es algo extraño es algo que tenemos que integrar a nuestro enfoque de atención ¿qué hacemos en cuidados pariativos? controlamos síntomas damos medidas de confort respetamos la dignidad del paciente y de la familia fomentamos la calidad de vida mejoramos las condiciones de vida estamos ahí para apoyar la toma de decisiones no para tomarlas sino para establecer opciones alternativas y aclarar dudas adecuamos esfuerzo terapéutico cuando eso es necesario cuando cambian las metas cuando estamos pasando de una meta de curación a una meta de paliación cuando estamos pasando de una meta de paliación de soporte a una meta de paliación terminal o cuando estamos pasando una meta de tratamiento de agonía ¿cedamos a los pacientes en agonía cuando es necesario? cuando no tengo otra forma de controlar un síntoma ¿cedar a un paciente no significa adelantar el proceso de morir? significa disminuir su estado de conciencia para que sufra lo menos posible y pueden revisarlo en las guías de práctica clínica ahí están las indicaciones las dosis los medicamentos cómo se hace por qué se hace cuando un síntoma se considera refractario tenemos que revisar nuestra guía de práctica clínica tenemos que ver la muerte como un proceso natural no se trata de acelerarla ni de retardarla se trata de respetar este proceso y acompañarlo como acompañamos otros procesos dentro de línea de vida entonces proporcionar cuidados hospitalarios adecuados y domiciliarios también con un equipo multidisciplinario es un imperativo moral y es un imperativo legal quizá la calidad de muerte sea la mayor obligación que tenemos como equipo de salud para poder ofrecer al paciente y a la familia una atención médica que realmente cierre ese ciclo vital vamos a acompañar ese cierre del estilo de vida y como sociedad pues también nos toca trabajar para que nuestros enfermos vivan mejor su proceso de enfermedad y también vivan mejor el final de su vida respetando sus decisiones y apoyando una muerte digna ¿qué tendríamos que poner en la balanza? Peter Singer lo dice de una manera muy clara dice por un lado está la técnica que es ilimitada los conocimientos que pueden ser ilimitados pero por otro está la ética en donde la pregunta sería ¿qué sentido tiene? aplicar ese conocimiento o esta técnica tenemos que reconocer a tiempo cuando limitar un esfuerzo terapéutico cuando adecuar un esfuerzo terapéutico para evitar sufrimiento innecesario a un paciente o una familia y no deberíamos utilizar la medicina y la tecnología pues de una forma indiscriminada simplemente porque no aceptamos que el proceso de morir es un proceso natural como modelo asistencial nos va a brindar un acceso eficaz a los servicios de salud porque es parte de la cobertura universal de salud me ayuda a esclarecer las opciones terapéuticas las metas de tratamiento me favorece el control de síntomas y eso hace que el paciente tenga mayor aceptación a este proceso y me ayuda a controlar las redes de apoyo evita el desplendio de recursos hace que mis planes de atención sean personalizados y que los pueda consensuar con paciente y con familia mejora las condiciones de vida contiene los costos de la atención me da mayor satisfacción del paciente y la familia con la atención pre recibida y finalmente tendremos que empoderar a nuestras comunidades para optimizar los recursos que tenemos en cada región y poder brindar esta atención de la mejor manera posible el doctor Frank Ferris en un discurso que dio en el INCAN en 2007 dijo esto que me encantó la conclusión inevitable es el cuidado paliativo es el valor más alto de cuidado al final de la vida mejora la calidad y reduce los costos hagan que los cuidados paliativos sean una opción hagan de los cuidados paliativos una fórmula de calidad para todo mes y finalmente termino con esta frase del doctor Philip Larkin de la Organización Europea de Cuidados Paliativos dice queremos que la sociedad conozca que ante situaciones de final de vida que son difíciles comprometidas existe un modo distinto de abordarlas un modo realmente humano que también es profesional y avanzado pues por mi parte eso es todo lo que quería compartir con ustedes espero no haberme tardado mucho para que haya tiempo de contestar algunas preguntas y pues para mí nuestro mayor valor es ser responsables hagamos los que nos toca hagámoslos de la mejor manera por el bien de todos con una medicina basada en evidencia sí pero también con una medicina basada en valores muchísimas gracias eso es lo que quería yo compartir con ustedes no sé si hay preguntas dudas doctora muchas gracias creo que nos ha quedado muy claro que la atención primaria en cuidados paliativos y en todos los procesos es la es la piedra angular de una salud óptima que es lo que pretendemos como individuo como sociedad y finalmente creo que nos ha llevado de la mano de todos estos temas que han sido muy interesantes hay algunas preguntas que me gustaría si nos hace favor de dar seguimiento cuál es la responsabilidad en que se incurre cuando no se brinda un cuidado paliativo a los pacientes y hasta dónde llega la responsabilidad de una institución de salud es una mala práctica médica de hecho por norma estoy obligado como institución de salud a brindar atención paliativa y como personal de salud estoy obligado a dar un enfoque paliativo en el caso necesario de hecho la norma es muy clara la norma lo dice el médico paliativista dice el médico tratante deberá realizar el plan de atención paliativa entonces el gran problema es el desconocimiento nuestro trabajo es que tenemos que trabajar sobre esa norma y el desconocer la norma no me exime de cumplir ok otra pregunta ¿qué hacer cuando un hospital público no tiene otra opción para una segunda opinión? se puede solicitar a otra institución hay un formato para eso el problema es que muchos de estos casos bueno lo que ya está muy demostrado la mayoría de las quejas médicas al menos de las que se han dirimido a nivel nacional y a nivel estatal es por falta de comunicación muchas veces es el no aceptar un pronóstico no aceptar un diagnóstico pero tiene mucho que ver con la forma en la que damos el diagnóstico yo siempre les digo que si yo voy a dar un diagnóstico voy a dar una mala noticia tengo que ser muy cuidadoso con las palabras que empleo y con cuánta información voy a dar cuando yo estoy en crisis solo recibo el 30% de la información si yo a un paciente llego y le digo tiene un cáncer en etapa avanzada se llama así le vamos a hacer esto el paciente llega a su casa y lo único que dice es es que ¿qué te dijo el doctor? nada que tengo cáncer es lo único que recuerda mi trabajo es le voy a dar una mala noticia venga con alguien de su confianza no se la doy solo se la doy con alguien más ¿sí? porque para que sean dos personas las que escuchen le doy lo básico y lo cito para la toma de decisiones pero necesito que procese esa información si en ese momento le digo tiene una enfermedad terminal ya no es curativo y quiere que iniciemos quimio paliativa sí o no no sabe ni qué tiene no sabe qué es paliativo no entiende qué es quimio paliativa y yo quiero que firme y que me dé una autorización de algo que no conoce eso no puede ser por eso los equipos de atención primaria son tan básicos yo tengo que ir trabajando estos procesos con las familias yo tengo un paciente con diabetes mellitus que ya tiene un cadigo 3 que tengo que trabajar con la familia que si esto se sigue deteriorando va a llegar una falla renal terminal ok ya es cadigo 4 aguas la siguiente es muy probable que ya no responda a tratamiento ¿qué tratamiento sustitutivo son estos estas son las opciones para que lo vayan pensando ojalá que no llegue pero si llegamos a la falla renal terminal ¿qué tratamiento sustitutivo acepta que no acepta que si quiere que no quiere y ese ejercicio se hace en atención primaria el problema es que llegamos al tercer nivel sin ese ejercicio previo entonces si en atención primaria no tuve ese proceso para ir aceptando esta evolución por supuesto cuando me dicen tiene una enfermedad terminal ¿cómo es posible si yo iba a mi médico y me decían que todo estaba bien aunque le hayan dicho 20 veces que estaba evolucionando que se estaba deteriorando pero no no coincidimos con esa información por eso es tan importante los procesos en equipo el trabajo de atención primaria idealmente debería ser médico y enfermera pero tener un psicólogo y un trabajador social para poder hacer uso de él en cuanto sea necesario por lo menos idealmente un equipo de atención paliativa de segundo nivel en México está obligado a tener nutriólogo fisioterapeuta trabajo social psicología enfermería y medicina entonces ¿de dónde voy a sacar todo ese personal? eso es lo que tenemos que trabajar ok esa es la parte que tenemos que gestionar es correcto muy interesante tengo otra pregunta que dice el juicio de proporcionalidad y justicia para los pacientes paliativos en estos momentos de pandemia por la COVID ¿cree que se está aplicando? ¿y qué tan y si está evaluado? de hecho en el mes de no me parece que fue en marzo en abril abril o mayo más tardar se hizo una primera propuesta de manejo de COVID el manejo paliativo dentro de COVID por parte de la Organización Mundial de la Salud tenemos la obligación de implementar cuidados paliativos en situaciones de desastre ya sea por guerra ya sea por desastres naturales o ya sea por pandemia ¿desde cuándo está eso establecido como un criterio? desde el año dos mil dieciséis cuando empezó el problema de ébola entonces los lineamientos ya los tenemos hay que aplicarlos de hecho les compartí algo de información y si gustan les voy a compartir la norma completa para que se las haga llegar a nivel federal y que eso es lo que tenemos que trabajar el sustento lo tenemos ahora ¿cómo lo aterrizamos en nuestras realidades? se está trabajando con el paciente COVID depende de las instituciones depende de las unidades cuando ya tenemos un lineamiento que en teoría deberíamos seguir y los lineamientos tanto en el IMSS como en el Issste como en Secretaría de Salud incluyen la atención paliativa y hasta la voluntad anticipada ok por ejemplo hemos tenido casos de pacientes que ya tienen múltiples comorbilidades que no desean intubarse y ese paciente ok no se va a intubar pero eso no quiere decir que yo vea como se está falleciendo asfixiado tengo la obligación de dar los fármacos necesarios para mantenerlo sedado y que ese proceso sea con el menor sufrimiento posible así es y doctora ¿hasta dónde se recomienda el involucramiento de otras instancias? por ejemplo me hacen una pregunta como el DIF de hecho cualquier instancia incluso derechos humanos se puede involucrar en esta situación porque es un derecho humano fundamental el no brindar cuidados paliativos desde el punto de vista legal se puede considerar como trato cruel e inhumano y trato cruel e inhumano equipara a tortura por lo tanto yo puedo acusar a una institución de tortura por no brindar atención paliativa eso que significa que todas las instituciones tienen que dar esta parte de la atención forzosamente ok que interesante si bien sabemos pues usted tuvo la oportunidad de participar en el en el modelo educativo en el en el programa nacional de capacitación de cuidados paliativos para equipos de atención primaria a la salud el enfoque que se le da como tema principal a este a este foro es ese precisamente y de verdad que agradecemos toda esta parte de lo que nos está haciendo saber que ya está plasmado en este en este programa nacional pero usted considera que se ha logrado la sensibilización del profesional de la salud referente a este a estos temas de capacitación definitivamente no todavía tenemos muchos imaginarios como los tenemos en muchas áreas desde cuando empezamos a trabajar parto humanizado este igual se imaginaban que iban a estar con el chamán y colgados de un árbol o sea no no se referíamos a eso pero no se trata de lo que yo me imagino se trata de lo que existe la ley es muy clara sobre qué es lo que los requerimientos que necesitamos es nuestro trabajo hacerlos así ahora qué tenemos que hacer empezar a trabajar con mayor calidad yo creo que la formación de cuidados paliativos es obligatoria en todas las unidades de segundo nivel para acreditación y para certificación eso qué significa fue la única manera increíblemente de lograr que se capacitaran en el área porque nadie necesitaba la capacitación de paliativos se ofrecía y nadie la quería cuando dijimos es requisito para acreditación así si queremos bueno si esa es la forma o sea seguimos con una medicina patriarcal en donde yo te obligo a hacer las cosas y no pensamos que es nuestra responsabilidad hacerlo y hacerlo bien yo creo que este es un área de capacitación es un nicho de oportunidad para medicina para enfermería pero también para otras áreas el área de rehabilitación tiene mucho que aportar a los cuidados paliativos el área de enfermería incluso el derecho tiene mucho que aportar a los cuidados paliativos entonces yo creo que este es un área que es un punta de lanza para abrir muchas posibilidades y que finalmente tiene la ventaja de que también me va a abaratar mucho los costos de atención cuando la apliquemos bien de nada me sirve mandar un médico a domicilio que no sepa qué hacer con ese paciente que está con la situación terminal yo necesito un médico que sepa qué hacer cómo contener a la familia y que si no sabe qué hacer tengo una línea telefónica para hablar y decir el paciente está en estas condiciones como justo dosis o qué necesito para mí es mucho más fácil hablar con un médico del otro lado de la línea que con el familiar que está angustiado entonces eso es lo que nos falta hacer nos falta crear redes y tenemos mucho trabajo que hacer en ese sentido qué otros apoyos necesitamos el apoyo a la sociedad civil cuántos de esos pacientes no tienen cuidador cuántos de esos pacientes no tienen recursos bueno podemos trabajar también desde esa parte de la sociedad civil para apoyar estos proyectos porque curiosamente cuando hablamos de cuidados paliativos todo el mundo piensa en cáncer y cáncer es solamente el 30% de los casos la mayor cantidad de casos estamos hablando de demencias y estamos hablando de insuficiencias orgánicas qué hago con el hepatópata con el cardiópata con el EPOC con la insuficiencia cardíaca terminal quién lo cuida cómo lo cuida cómo lo traslado en qué momento vale la pena adecuar esfuerzo terapéutico en qué momento tengo que hablar de órdenes de no reanimación son procesos y mientras más rápido integremos a la familia en este proceso va a ser más fácil la toma de decisiones mientras menos más nos tardemos yo siempre les digo si mi paciente lleva urgencias cae en paro y sale un doctor y me dice quiere que lo intubemos por supuesto que le voy a decir intúbe lo que le pasa hágale algo pero si yo tengo un proceso donde yo ya trabajé toma decisiones ¿por qué lo trajo? porque el síntoma está descontrolado porque se está ahogando entonces ¿qué requiere? no lo vamos a intubar vamos a darle medidas de confort vamos a hacer probablemente una ventilación mecánica no invasiva y lo vamos a sedar para que esté tranquilo y buscamos un espacio para que ustedes lo puedan acompañar eso cambia totalmente el panorama la familia no quiere obstinación terapéutica la familia quiere que le resuelvan sus necesidades por eso hablamos primero de cuáles son las necesidades y eso compete totalmente atención primaria a la salud así es así es totalmente de acuerdo doctor dentro de este programa nacional de capacitación se menciona que el consejo de salud tiene obligatoriedad con lo que es los cuidados paliativos entonces creo que desde todas las trincheras nos toca a nosotros realizar acciones con estos pacientes que finalmente el objetivo sabemos cuál va a ser el final de cada paciente pero finalmente que cuando pues sea la partida de este paciente pues sea en su en su casa con sus seres queridos y la mejor confort posible ¿verdad? y en cuanto a los medicamentos por una cuestioncita que vi ahorita en el chat les recuerdo que para prescribir opioides en este país se necesitan solamente tres cédulas la cédula de veterinario la cédula de odontólogo o la cédula de médico son las únicas profesiones que pueden prescribir opioides así que cualquier médico que esté capaz puede solicitar su recetario y puede prescribir el fármaco a nivel de las instituciones de salud cuál es la limitante la farmacia para tener fármacos de grupo 1 la farmacia requiere ciertas especificaciones que habitualmente se encuentran en una unidad de segundo y tercer nivel pero que también hemos visto que algunas jurisdicciones sanitarias pueden cubrir entonces hay mucho que trabajar pero también hay mucho que quitar los miedos de por qué no prescribimos opioides por qué no sé cómo se prescribe generalmente cuando yo doy la capacitación a médicos de atención primaria cuando yo pregunto quién tiene recetario de opioides nadie si acaso uno cuando yo le pregunto y cuántos veterinarios conocen digo bueno cuando necesito un opioide pide al veterinario la receta porque el veterinario si la tiene usted no cómo es posible esto para mí es increíble que no tengamos esa capacitación cómo voy a hacer es que me da miedo trabajar con morfina yo siempre les digo a ver tenemos prácticamente en una de cada 10 casas insulina en el refrigerador es un fármaco de difícil control es un fármaco potencialmente mortal que puede provocar accidentes sí o no bueno y por qué nos espanta la morfina créanme que he visto más muertes por errores con la insulina que con morfina así es así es doctora esa es tarea para todos otra pregunta referente mencionó algo de la inclusión de la currícula de cuidados paliativos esto viene desde para todas las escuelas y desde el nivel para todas las escuelas públicas y privadas por ANUYES por la Asociación Nacional de Universidades ok interesante así que si es ya obligatorio van a tener que revisar todos los planes de estudio y buscar de dónde sacan esas horas para cubrir por lo menos lo básico de la materia ok gracias doctora bueno y por último yo creo que ahorita que nos acompaña pues el nivel estatal nuestros líderes sindicales creo que sería importante y uno de los retos para para estas coordinaciones pues sería brindar la capacitación o aumentar estas capacitaciones en atención primaria tenemos se tiene una una escuela del éxito que está liderada por nuestro líder sindical y yo creo que pues sería ahí la importancia pues de de que nos que se siga apoyando en estos temas que de verdad yo creo que nos hace falta como equipo interdisciplinario para poder brindar esta atención a estos pacientes así es yo creo que ese es un gran reto y también es un reto personal por eso a mí me gusta mucho hablar Kang Skun dice que la ética del siglo XXI es la ética de la responsabilidad no solamente es responsabilidad social es también la responsabilidad personal ¿qué voy a aportar para lograr que esto se lleve a cabo? yo creo que ese debe ser nuestro compromiso que bien que bien doctora le agradezco mucho no sé si alguien tuviera algo que aportar más doctora Gaby licenciado José Martín estamos pues a sus órdenes en lo que también nosotros podemos aportar como trabajadores de la salud para mejorar esta calidad de salud a la población Luis con mucho gusto tomamos esa invitación que nos haces para que a través de los diversos mecanismos de capacitación ya sea por la vía virtual la vía presencial a través de Escuela del Éxito a través de nuestro propio sistema estatal de capacitación podamos insistir que esta es una materia en la que le demos prioridad hay muchas cosas que trabajamos en la capacitación pero esta realmente aparte de muy humana aparte de muy necesaria en toda época pero no se diga en esta época actual donde el panorama epidemiológico nos pone en graves riesgos y sobre todo en grandes retos yo creo que las directrices que nuestra ponente ha manifestado estaremos nosotros colaborando por supuesto felicitaciones también una excelente ponencia en lo personal es muy motivador escuchar este tipo de acciones que para el porte humano son tan necesarios la medicina tiene que ir también a esta parte del acompañamiento a esta parte empática entonces cuenta con ellos somos grandes aliados gracias gracias y creo que seguramente todas estas acciones pues van bien encaminadas para que se puedan aplicar desde nosotros como trabajadores de salud a esta población les agradezco mucho doctora Gaby si usted tiene algún comentario muchísimas gracias doctora Mónica Ocio yo creo que si ustedes tienen también dudas respecto a los medicamentos que estamos utilizando en el estado de Guanajuato como está la distribución no duden en comunicarse con nosotros respecto a que pues como nos comentó la doctora Mónica tenemos ciertas logística pues para la entrega de estos fármacos del grupo 1 pero que como ya les comenté en la ponencia temprano tenemos ya bien distribuidos estos fármacos para nuestros pacientes para que tengan ellos la manera de adquirirlos en las unidades más cercanas para ellos que no tengan que trasladarse hasta León que no tengan que hacer grandes viajes gasto de bolsillo todo esto lo estamos previendo entonces si tienen por favor dudas o algún faltante en sus unidades no duden en comunicarse si quieren a jurisdicción o directamente con nosotros a las oficinas centrales y tengan por seguro que vamos a resolver esas necesidades para los pacientes cuando vayan apareciendo muchísimas gracias a todos por el interés y estamos siempre al pendiente muy bien muchas gracias a todos doctora le agradezco le estaré haciendo llegar su constancia de participación y pues le mando un gran saludo al maestro Gerardo Santoyo que fue el contacto que amable hasta luego bueno vamos a continuar vamos a continuar con nuestro siguiente ponente es el psicólogo Juan Carlos Soto Patiño él es doctor en psicoterapia humanista psicoanálisis y psicoterapia por el Instituto Humanista de Sinaloa es responsable de tutorías del Instituto Tecnológico Superior de Irapuato y es coordinador de atención psicológica en la Universidad de Guanajuato tiene un currículum muy amplio referente a lo que es la docencia ha sido parte de libros como autórico autor de estos temas entonces pues le agradezco mucho al doctor Juan Carlos Soto Patiño su participación que va a ser el tema es referente a lo que es los cuidados paliativos ahora en la actual con lo que es la COVID-19 entonces seguramente él nos va a apoyar mucho en esos temas si bien sabemos estamos en una sociedad donde la muerte es un tema que no queremos tocar y ahora con esta pandemia pues creo que ha sido un poco más complicado para todos los que hemos estado cerca de alguien que ya no está y que ha sido por este problema de salud entonces yo creo que él nos va a apoyar mucho en este tema y pues le damos la bienvenida y pues le cedo este espacio al doctor Juan Carlos Soto Patiño ya viene en camino ya está por entrar Edgar ¿me puedes apoyar por favor? sí nada más no sé si ya está dentro de la de la conferencia ok hola buenas buenos días tardes hola doctor Juan Carlos gracias por su participación pues ya le cedemos el espacio para que nos pueda apoyar con este tema tan importante referente a lo que es los cuidados paliativos ahora en lo que es la pandemia por la COVID con su amplia experiencia nos puede nutrir estos temas muchas gracias maestro pues muy buenos días déjenme prendo aquí la cámara pues ante todo primero darles la bienvenida a esta su casa si bien el COVID parece ser que nos aisló pero también nos permite ahora conocer nuestros espacios entonces un servidor vive en la ciudad de Irapuato con mi esposa compañera de ustedes enfermera este y pues bueno para mí es un gusto darles la bienvenida por otro lado agradezco al maestro Rangel y a la secretaría de salud de esta invitación para poderles compartir un poco de desde el abordaje psicológico estos elementos que tiene esta nueva realidad a la cual nos enfrentamos todos y que vivimos al día esta vez no lo vemos en las noticias esta vez lo vivimos en nuestros hogares en la relación con nuestros familiares en la manera como obtenemos nuestros elementos de manutención o sea realmente esta vez no son las noticias que nos hablan de irak de siria es una realidad compartida entonces en ese tenor pues me gustaría platicarles cómo es que vamos a llevar a cabo este este encuentro de compartir a mí siempre me gusta decir que estoy entre colegas seguramente algún día yo estaré del otro lado aprendiendo de ustedes y hoy pues me toca compartirles un poco desde la esfera psicológica de la salud mental estas implicaciones que nos trae los cuidados paliativos en un paciente o familias que se enfrentan a este tema de COVID entonces si me permiten vamos a hacer un recorrido en este tenor primero me gustaría que veamos dónde estamos parados sí porque pareciera que los ajustes nada más los va a tener el que cuida pero no lo tiene el que llega el que está enfermo las condiciones de cómo los recibimos es muy distinta entonces veamos dónde nos encontramos y ante qué espectros psicológicos vamos a tener enfrente digamos diferenciados a lo que estaríamos acostumbrados en en la atención particular cuando tenemos a un paciente terminal después de eso me gustaría que revisáramos los elementos técnicos de de cómo abordar estos puntos con los diferentes participantes o intervinientes de de estos elementos y ahí quiero decir que haré un énfasis en ustedes los que están en la línea de fuego los que diariamente aunque no estén en en las salas de COVID de alguna manera tu espacio es un área de riesgo importante entonces me gustaría hacer algunas actualizaciones ahí de de esos cuidados que también necesitamos tener el personal de salud que además los hemos de decirlo son vamos hace unos días yo platicaba con algunos amigos en lo personal yo ya tengo dos pérdidas cercanas muy queridas y y y cómo decirlo yo ya mi mi mano derecha ya no es suficiente para contar a las personas que de alguna manera se han ido este aún cuando no son cercanas pero si fueron conocidas entonces este pues si me permiten vamos a vamos a iniciar primero con unas fotos que me gustaría que pudiéramos observar creo que a veces las imágenes nos pueden regalar más cosas entonces vamos a transmitir bien bien entonces a ver vamos a ver con qué nos encontramos aquí como les decía me gustaría empezar por los compañeros que están en la línea de batalla entonces con qué nos encontramos con los compañeros pues primero que el uniforme cambió o sea estaban acostumbrados es cierto al cubrebocas este y lo voy a decir como gente que no está ahí en hospital este sus batas pero de repente tuvieron que utilizar más elementos de repente tuvieron que tener más incomodidades y también de repente empezamos a tener un cuidado de vuelta a un lado vuelta al otro yo creo que en ese sentido como que se hizo un elemento de conciencia porque estamos claros que el contacto con la sangre el contacto con fluidos de alguna manera siempre es un elemento de alerta pero parece ser que esta situación nos puso en otra situación mucho más amplia entonces de repente nos encontramos con personas que llegan en estas cajas áreas de confinamiento COVID que no existían y vamos lo más interesante se están haciendo más grandes a lo mejor de repente acá nuestras autoridades no lo dirán con tanta fuerza pero escuchamos en los hospitales públicos o privados que un piso más un área más se convierte en COVID pero también fíjense que quise poner esta foto en la parte inferior derecha este porque de repente también los compañeros sintieron la vulnerabilidad en no acompañamiento y también esto es parte de nuestra realidad de alguna manera nos topamos con que yo tendría que llegar a mi trabajo en las mejores condiciones aún cuando sé que es de riesgo y me encuentro que voy al centro comercial y puede haber alguien que tenga un cubrebocas de mejor calidad que el mío que los protocolos se activan a una velocidad menor a la deseada que tengo que llegar a mi casa y tener un cuarto nada más para mí si no es que estoy viviendo en otro lugar entonces esta es una serie de elementos a los cuales se enfrenta nuestro personal de salud y que bueno además nos ha implicado una cantidad importante de despedidas de bajas de manera muy puntual entonces este personal es el que va a atender los elementos paliativos y no están definitivamente inmunes a la realidad que tenemos afuera ahora ya que vimos un poquito a los compañeros ahora veamos qué pasa con los que nos rodean también hay un cambio en la vestimenta algunos dirían en la moda ya este algunos este habrán si alguno de ustedes ha visto algún programa de comedia algunos hasta dicen y cuándo regresará la moda en un futuro distante nos encontramos con la muerte y además hay que decirlo la muerte está diario con nosotros este y creo que nada más hay que voltear a la realidad de nuestro estado por otros temas que también nos nos enfrenta a estos elementos de manera diaria o ustedes que están en el tema de salud pues conocen perfectamente las consecuencias de diabetes hipertensión mal cuidada que de alguna manera en nuestro país es un elemento muy amplio pero nos empezamos a encontrar con estos escenarios los niños tienen que salir aunque no nos guste en sus condiciones de no dinero a la calle y seguir trabajando y fíjense si son los niños o sea niños jóvenes adultos tocando dinero estando en contacto con gente que anda sin cubrebocas pero tienen que seguir saliendo a un elemento de manutención que les permita comer al diario nos encontramos con muertes diarias nos encontramos con el personal de salud moviéndose de funciones donde solamente pueden estar dos tres personas entonces son estas situaciones pero fíjate te puse una más que está abajo del niño que pareciera que es así como que todos están bien bien con su cubrebocas en oración bien bonito pero quiero decirte que es una foto irónica porque también tenemos gente terca o sea dentro del dolor dentro de nuestra idiosincrasia de repente le digo yo me 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 que no hemos entendido y que nos faltan amplios elementos de educación entonces entre un elemento de aislamiento tristeza angustia ajuste en la vida cotidiana que además fue muy drástico fue un día para otro nadie nos avisó a esto nos topamos este ahora cuando hablamos de poder brindar estos cuidados con estas personas y debo de decir que no solamente en cuestión COVID o sea de alguna manera se ajustó todos los elementos porque ahora lo primero con lo que me topo es que si bien yo ya estaba acostumbrado a un elemento que fuera de riesgo mi paz se alteró entonces de repente llegar hasta mi centro de trabajo es como de estado de alerta ¿no? fíjense que de repente bueno de hecho platicando con mi esposa me me comenta que de repente en cirugías es muy dado que los doctores tengan como elementos de esparcimiento este vamos de alguna manera elementos de tensión requieren que tu mente ayude a centrarse pero resulta que aún esos elementos como yo le llamaría ahorita esparcimiento pero realmente son como elementos de de mantener tu ansiedad a determinados niveles se alteró entonces no tengo esa paz entonces pero imagínate no solamente es llegar a mi trabajo o sea llego a mi casa y además este mi gente alterada porque vengo de un hospital o sea me ama me quiere estoy claro pero haz de cuenta que de repente te salen así como cuernitos y te haces gordito ¿no? así tu familia está viendo un bichito entonces la paz alteró la cercanía definitivamente yo podía en en el acompañamiento si mi cliente me lo permitía en algún momento tomarle la mano y acompañarlo o que su familia llegara y le tomara la mano eso en este momento no es posible entonces de esa manera también se altera el vínculo entonces fíjate en este sentido hablar de empatía hablar de escucha activa y en otras connotaciones pero debo de de decirte algo y te lo voy adelantando los jóvenes lo descubrieron mucho antes del COVID hay maneras aún en esta diferencia de vínculo de poder hacer un trabajo técnico y un trabajo de servicio profesional aún en esas condiciones entonces vamos a tener otro cambio que son nuestros medios o sea porque podíamos en algún momento en algunos casos que la familia participara de manera más directa inclusive en nosotros pero resulta que ahora hay mediaciones tecnológicas entonces resulta que el paciente que está en área COVID pues de repente en un hospital pues le llega un celular en el caso de los hospitales públicos eso se pone más interesante pero digamos que es el único medio no deseable pero que de repente puede aparecer entonces ¿a qué nos enfrentamos? bueno pues primero es que las personas con las cuales estamos trabajando pues ¿qué crees? pues nos encontramos que hay un aumento en el espectro depresivo en sentimientos pesimistas desesperanza soledad pero debo decirte que esto ya no lo digo yo o sea debo decirte que ya hay varios estudios en el mundo que lo ratifican lo que nosotros vemos a diario decía Juan Gabriel lo que se ve no se pregunta pero pues bueno en este caso lo hacemos patente los sentimientos de confianza y optimismo disminuyeron hay un aumento en la irritabilidad y en el enfado nos molestamos más fácil nuestro humor está más disminuido las redes sociales pues ya de por sí que en los chavos esto era bueno y no tan chavos ¿no? este era un lío pues ahora lo tenemos en mayor auge igual que los videojuegos hay más hay más aumento de alimentos hipercalóricos y tú dirás ¿y por qué me lo pones en un espectro psicológico? ¿por qué eso altera? entonces este no es lo mismo comer sanamente que estar tomando el cafecito la Coca-Cola y todos esos elementos alteran mucho más el ánimo disminuyó la actividad física de de algunos dirían pues es que cerraron los gimnasios las plazas no pues sí pero pues tu casa ¿no? este por ahí a mí me gusta siempre presumir yo tengo una abuelita de 99 años y todos los días se echa unas vueltecitas ahí en la casa de mis papás todos los días entonces es posible entonces hay aumento de consumo de alcohol tabloaco y fármacos y también trastornos del sueño ahora todo esto vámonos al paciente COVID la ansiedad el estrés y la depresión es fuerte o sea imagínate bueno no imagínate porque lo vimos diario ¿no? la mayoría de nosotros estamos en un medio hiper informado entonces el paciente COVID que llega al hospital dice es que yo ya entre porque estoy grave ¿sí? o sea no 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 me están dejando entrar porque es muy muy tranquilo o porque sea protocolo estoy entrando porque ya requiero otro tipo de asistencia y cuando le vas a decir ¿sabe qué? lo tenemos que entubar imagínate lo que es ¿cómo se llama? lo que es saber que el que la mayoría que entre en ese en ese proceso no va a regresar interesante pero además hoy sabemos también que este bichito más bien este virus si no me va a regañar mi esposa este este virus tiene alteraciones neurológicas entonces se dificultan también elementos de toma de decisiones entonces ya tenemos reportes por ahí en la literatura de alucinaciones de problemas de juicio entonces el tema aquí es que en algún momento también alguien va a entrar a tomar decisiones como en otras situaciones de terminales pero el tema es que de repente no son tan puntuales bien y el personal de salud ¿qué pasó? pues ¿qué crees? mira por ahí los chinos que que vamos a a cambiarles la dieta yo creo ¿verdad? a ver si ya pueden acostumbrarse a otro tipo de animalitos este pues resulta que los chinos que digamos ya tienen un poquito más de avance en el estudio de esto reportan en su personal de salud que el 50% ya tenía síntomas depresivos el 44% de ansiedad el 34% de insomnio y fíjate que yo aquí le agrego una pregunta y la familia o sea ¿cuáles son las condiciones de vínculo familiar? te comentaba al inicio de la charla que nuestro personal de salud muchos de manera responsable muy responsable este es como la decisión que tienen los papás ¿no? a ver me queda cuidar a mi hijo me voy a trabajar para darle comer esa es una decisión de amor pues acá la tienen igual a ver los abrazo o me aíslo y resulta que ese aislamiento también es una decisión de amor difícil para la familia entenderlo en ocasiones pero pues son a las cosas que que nos enfrentamos entonces ya que sabemos que no estamos en condiciones este a las que estamos acostumbrados pues me gustaría ahora este pues platicarles un poquito de de qué es lo que vamos a buscar ahora nosotros en el trabajo que vamos a hacer con estos pacientes pero insisto me gustaría ser más enfático en esta ocasión para los compañeros de de salud al final de este intercambio mira pues creo que ya seguramente en esta jornada han hablado de de varias definiciones de cuidados paliativos entonces nada más quiero hacer énfasis en algunos elementos mira este qué es lo que tenemos que buscar mejorar la calidad de vida del paciente teniendo claridad de que siempre habrá un elemento que que podamos tener mira se acerca un poquito algo que que tiene que ver con filosofía asiática este filosofía zen en donde de repente le dicen a le dice un una persona a otra ¿no? oye oye este pues es que yo ya me voy o sea ya ya me dijeron que voy a morir y el otro dice pero es que hay mañana ¿qué no entiendes que hoy me muero? pero es que hay mañana sí pero resulta que el mañana es el minuto la hora ¿no? o sea cada segundo adicional es un mañana entonces ese mañana que podamos darle de calidad de vida al otro es nuestro trabajo y claro que no solamente es al paciente también es a las familias ¿cómo lo hacemos? pues bueno aliviando el sufrimiento identificando y valorando el dolor y pues bueno ahí vamos a tener una directriz totalmente física y una psicológica yo no hablaré de la física sí eso los expertos son los compañeros médicos las compañeras enfermeras este y otro personal de salud ¿no? entonces en ese sentido cuando hablamos de lo psicológico lo que vamos a buscar es el bienestar para el enfermo y la familia pero buscando una adaptación psicológica tanto para el proceso de enfermedad como también para el de muerte entonces en esa directriz es en las que nos vamos a ¿cómo se llama? a dirigir ahora en esta directriz hay un conjunto de principios que ya dio por ahí la OMS entonces quiero rescatar algunas ideas primero que es una afirmación a la vida o sea vuelvo a insistir esto del mañana y la muerte es un proceso normal donde los cuidados paliativos no van a adelantar ni van a posponer o sea finalmente es un proceso vamos a buscar aliviar síntomas es correcto vamos a ofrecer soporte sí y generar un sistema de ayuda en la familia y este último objetivo o este último principio se pone muy interesante en esta temporada de COVID porque prácticamente estamos en zona de aislamiento entonces este último objetivo nos lleva a generar elementos creativos y algunos elementos que a lo mejor ustedes si fueron a algún taller de estos de desarrollo humano o algún tema de desarrollo personal habrán dicho no pues mira se siente bien bonito pero quién sabe cuándo lo vaya a usar como por ejemplo el hacer una carta pues resulta que en estas condiciones puede ser un buen elemento entonces ¿a qué nos vamos a enfrentar? pues nos vamos a enfrentar a un duelo definitivamente un duelo que debo decir que lo vivimos todos el paciente la familia y el cuidador de hecho fíjense que en esa directriz es muy interesante el trabajo que hacen ustedes como personal de salud a veces hasta pareciera para los que no están en el mundo psicológico que ni lo sienten o que ya se acostumbraron pero la verdad es que no la primera sensación que tuviste como médico como enfermera como trabajador social como terapista ocupacional o como cualquier área de la salud con el fallecimiento de un paciente se vive siempre nada más que tus mecanismos de defensa se activan bien pero no quita que el estómago siga segregando ácido no quita que tu respiración se haga más acelerada no quita que el corazón esté mucho más agitado no nada más que no te das cuenta vas igual que como con hipertensión entonces todo lo vivimos y todos sufrimos el desgaste de él ahora lo que tenemos aquí es que particularmente nuestro paciente cuando está en fase de muerte pues vamos a tener que si tiene algunos elementos que se van a alterar entonces algunos tienen que ver con la familia con la misma situación hospitalaria y con el mismo hecho de morir miren hace algún tiempo un un estudiante mío me decía oiga profesor tener fe ayuda o sea pero no me la preguntaba en términos religiosos entonces le di la respuesta psicológica sí tener fe ayuda hay múltiples estudios que nos dicen que las personas que tienen esa fe y no estoy diciendo que sea católica cristiana budista la que sea ayuda a poder abordar estos elementos entonces por eso el mismo hecho de morir el significado que tiene para esa persona morir y las condiciones en las que llega a esa situación entonces nos vamos a topar que va a haber modificaciones sí va a haber regresiones o sea de hecho ustedes lo viven parecen niños chiquitos entonces de repente dices pero usted ya está grande pues claro hay una regresión o sea hay una necesidad de cuidado hay una necesidad de estar en sostén dice que ese es un concepto muy común hablarlo en niños pero la verdad es que en este tipo de personas se repite el niño necesita estar en los brazos de la mamá de manera simbólica el niño sabe que no se va a caer entonces nuestro enfermo terminal tiene esa misma condición necesita saber que no se va a caer lo interesante es que el entendimiento de él de no se va a caer no es es una paradoja porque no va a ser cumplible él se va a caer pero el término es que mientras que haya el mañana pueda tener ese sostén sabiendo que va a llegar el momento como cuando nuestros niños aprenden a echarse un clavado en la piscina o sea pues iba a caminar por la tablita por la orillita pero hay un momento que se va a aventar entonces eso está dado ¿no? Entonces en esa directriz pues tenemos algunas consecuencias como puede ser alguna percepción de dificultad para abordar la vida falta de control una sensación de desamparo depresión pérdida de autoestima y todas esas cosas que ya venimos platicando que se agravan con este tema de COVID ¿no? Entonces en ese sentido ¿qué es lo que vamos a buscar? Mira de nueva cuenta tenemos tres escenarios ¿no? Primero nuestro paciente y pues tenemos que hacer una evaluación de las condiciones en las que se encuentre y debo de decir que particularmente también con COVID tenemos que hacer un examen mental vuelvo a insistir ahí nuestros pacientes pueden tener alteraciones de esta directriz entonces sí tenemos que tener claridad de eso porque tendremos que auxiliarnos de otras gentes en las tomas de decisiones y por el otro lado en el término del espectro emocional ¿cómo podemos hacer el acompañamiento con tensión? que adelanto algo este piense que hace un ratito estaba revisando precisamente la definición de cuidado y cuidado su raíz tiene que ver con sanar este pero irónicamente en este caso no va a haber san no va a haber sanación entonces vuelvo a insistir hay mucho soporte de de corte emotivo para poder tener esta actividad de sostén entonces en ese sentido nuestra finalidad pues va a ser paliar el impacto emocional y su adaptación a la enfermedad lo debo decir que esto en pacientes COVID es muy pronto ¿no? o sea los que llegan al hospital vuelvo a insistir no llegan por protocolo llegan porque las condiciones ya son drásticas entonces algunas cosas como por ejemplo algún tipo de cáncer que es un proceso un poquito más largo salvo de esos fulminantes que puede ser en un mes aquí estas cosas pueden terminar en 15 días entonces hay mucho trabajo intensivo vamos a decir de esa manera entonces con la familia pues bueno hay que verificar cómo están emocionalmente cómo están de sobrecarga de trabajo recuerden que todo cuidador tiene un desgaste ¿sí? no solamente físico también emocional y de repente en nuestra población mexicana es muy interesante porque además hay como cargas familiares dadas ¿no? a mí me gusta poner de ejemplo ahí la película de como agua como chocolate con la hija menor ¿no? o sea tú cuidas a los papás a ti te toca entonces nos encontramos con esos mandatos malosos no quiero decir que sea malo apoyar en el cuidado yo creo que eso es un elemento solidario y que habla bien de una persona pero de repente como la sociedad lo establece no es tan noble entonces también con eso nos vamos a encontrar entonces en ese sentido lo que vamos a buscar es una disminución del problema psicosocial formar redes y anticipar el duelo aclaro anticipar el duelo no quita el dolor ¿sí? ayuda a que el significado se reformule pero no implica que ya cuando llegue es que ya adelanté mi llorar no 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 mi hijo no va así y para el trabajador sanitario hay que hacer un manejo de las propias emociones y mucha comunicación con el equipo fíjate que de repente el personal sanitario pareciera personal de la policía ministerial ¿por qué pongo el ejemplo de la policía ministerial? porque fíjate que en el caso de este personal hay un elemento de secreto o sea tú no puedes comentar con la gente de al lado ni inclusive ni con tus propios compañeros en qué elementos estás metido pero resulta que en personal de salud este no no tenemos esa regla o sea no es una regla laboral no es una regla que tengamos que abordar pero más sin embargo pareciera que entre más callados nos volvemos mejor médico mejor enfermera mejor psicólogo bueno los psicólogos como que parece ser que lo entendemos un poquito mejor aunque a veces como todo humano pues también no lo hagamos ¿no? entonces en ese sentido la intervención pues la tenemos antes más bien durante el diagnóstico antes del impacto y aparición de la enfermedad este regularmente es para otro tipo de enfermedades en el caso nuestro no lo tenemos antes en el diagnóstico está y si no es que previo cuando aparecen síntomas durante el avance de la enfermedad y tras la muerte entonces ¿cómo es que vamos a entrar a a este trabajo con con nuestro paciente? mira lo primero que tenemos que tener claro es que es un abordaje biopsicosocial en donde vamos a intervenir varios solamente que en COVID la manera de intervenir va a estar limitada para algunos y para otros va a ser de manera mucho más fuerte insisto esto con la parte de la familia por otro lado reiteramos que tienes que hacer una evaluación del comportamiento siempre diario entonces tu examen mental y analizar el estado de las emociones de nuestro paciente ahora es importante que nuestro paciente también tenga un proceso psicoeducativo fíjate que hay algo que que de repente a lo mejor ustedes habrán notado si tienen algún familiar o ustedes mismos que hayan tenido algún proceso terapéutico habrán notado que los psicólogos los terapeutas tienen como un patrón para llevar la sesión bueno ese patrón tiene un elemento teórico de soporte que depende digamos de la orientación que tenga cada terapeuta pero lo que quiero decirte es que esa repetición de pauta genera elementos educativos y de hecho lo que se busca es que el paciente pueda reproducirlo en su vida diaria cuando ya lo puede reproducir en su vida diaria y ajustar los comportamientos pues bueno es cuando ya le decimos adiós de acuerdo al alcance que se establece lo mismo nos pasa en este terreno el acompañamiento que le hagamos a nuestro paciente nos implicará un conjunto de pautas que a él también le va a permitir establecer una estructura mental y una estructura emocional y fíjate que es bien interesante porque no sé si ustedes lo habrán vivido cuando llega la visita del médico la revisión de la enfermera con el paciente el paciente de alguna manera aunque te ponga una cara de feo la verdad es que es retroalimentativa hay elementos que le ayudan solamente por la presencia pero aquí debemos de decir que este punto requerirá de elementos más puntuales bien por otro lado vamos a trabajar sobre la adaptación de las variables cognitivas ambientales identificando el proceso de la enfermedad terminal como un estadio de enfrentamiento con el hecho de la muerte es decir esta persona empezará a trabajar este elemento de cómo decirlo de lo que será no estar aquí entonces en esa directriz muchos de los contenidos que el paciente empezará a tener es recordar cosas del pasado situaciones que tiene inconclusas elementos sí adelante maestro este creo que no se está viendo su pantalla maestro ok vamos a ok regresamos gracias ya lo pueden observar sí gracias entonces nos vamos a encontrar con estas remembranzas y también con un deseo fuerte de de cómo se llama de continuar fíjense que de repente por ejemplo hay quien nos dice pero es que hay quien ya se da por vencido y se deja morir bueno hay que entender dos elementos aquí uno que hay quien se deja morir pero está en paz más bien es la decisión de decir ya lo que tenía que hacer se hizo y ya de ahí encomendará su cuerpo alma de acuerdo a sus creencias va pero también tenemos un segundo elemento que es el que deja el elemento inconcluso y es muy notorio porque el que decide ya estar en paz lo va a saber en su cara el otro está angustiado los dos están tristes porque es una despedida pero no confundamos tristeza con depresión entonces inclusive nos vamos a topar con algunos este pacientes que sus últimos elementos los vamos a encontrar con una sonrisa interesante ¿no? ¿Quién sabe qué pasará en sus cabezas? eso todavía hoy no sabemos entonces a ver ¿qué nos pasa? a ver ¿qué es lo primero a lo que nos vamos a enfrentar además de este proceso? pues que vamos a tener que avisar ¿no? y a lo mejor los compañeros médicos pues esto lo tienen como muy muy armado digo muy armado por la experiencia pero la verdad es que esto necesita tacto ¿y a qué nos vamos a encontrar? pues bueno que necesitamos preparar el contexto físico entonces el ruido el frío pues no es lo mejor hay que buscar el mejor espacio ¿no? tanto para la familia y pues bueno el paciente lo tenemos ahí pero fíjate que lo que sigue es un elemento de respeto a nuestro paciente necesitamos saber cuánto sabe recuerden que no todos llegan sabiendo es más te voy a decir todavía hay gente de hoy que voy al suroeste y me dicen que la influenza no existe imagínate que fue un que fue un invento de calderón entonces pues si todavía la gente piensa que la influenza no existe pues imagínate el COVID entonces por el otro lado necesitamos saber qué es lo que nuestro paciente quiere saber y a partir de ahí compartir la información para que podamos acompañar desde el sentimiento y desde los elementos estructurales fíjate que ahí nos vamos a encontrar con mucho pensamiento mágico con pensamientos irracionales ahí les recomiendo ampliamente que puedan ustedes recibir entrenamiento en terapia cognitivo conductual es muy útil sobre todo para trabajar estas irracionalidades y poder encauzar a nuestro paciente a digamos a este camino del mañana a este camino de estos minutos estas horas estos días ¿qué quieres hacer? Entonces en la medida de nuestras posibilidades y de las condiciones que da el COVID o bueno esta pandemia poder apoyar esos elementos vamos nos encontraremos que quedará hablar con alguien ahí algunas veces este tema de los celulares puede ser muy útil si las condiciones del hospital lo permiten la carta y algunos elementos de este tipo de tal manera de que él pueda decir lo que tenía que transmitir lo transmitió bien ahora ¿cómo podemos trabajar nosotros estas sesiones de de trabajo con nuestro ¿cómo se llama? con nuestro paciente en términos de elementos paliativos bueno pues primero ya dijimos que hay que ubicar bien de qué se trata ¿no? lo segundo es que hay que identificar sus preocupaciones y fíjate que ahí tendremos que priorizar y fíjate que la priorización está en función de sus emociones a ver ¿qué te duele? ¿sí? los psicólogos ustedes se acercan y les dicen ¿cómo te sientes? ¿va? pero el psicólogo te dirá que si te contestas bien o mal no me ayuda necesitamos que nos digas ¿qué te duele? me duele el corazón me duele mi respiración me duele mi estómago y ustedes saben que cada emoción tiene una referencia corporal entonces ¿a cómo le llamas esa emoción? entonces ya le podrá decir tristeza ya le podrá decir nostalgia en fin tendremos que identificar claramente cuáles son las condiciones que nuestro paciente tiene para poder sacar esto todos tienen experiencia fíjate no llegaron a a nuestro hospital este teniendo un mes llegaron con años y los años nos hablan de que han sacado adelante situaciones enseguida hay que proporcionar información ya dijimos que está en función de lo que quiere saber y en las preocupaciones que tiene lo siguiente que hay que abordar son estas preocupaciones y en ese sentido es importante que él puede establecer como un plan de chura inmediata fíjate aquí sí es algo importante que hay que tener presente porque si no nos vamos a meter en un tema como de que la queremos hacer de psicólogos y eso es otra es otra cuestión o sea aquí es poder hacer diríamos es como una intervención en crisis y de hecho lo es son elementos inmediatos que le permitan a él poder llegar a su comida a su descanso tranquilo fíjate bien lo que dije que pueda él llegar a su comida o a su descanso tranquilo antes de la acelera por eso decimos llegamos a la condición de estabilidad previa a la crisis y también teniendo claridad de que si esto está desbordado lo que se tiene que hacer es llamarle al experto y él hará otro tipo de intervención entonces en esa directriz de los elementos inmediatos tendremos trabajo de clarificación de los elementos que se pueden abordar en este momento y fíjate que hay cosas tan sencillas por ahí los compañeros de enfermería lo saben muy bien desde oye mi almohada una almohada suave o una almohada dura algo tan sencillo una llamada o no una llamada bien entonces en ese sentido nos vamos a una toma de decisión y a una planificación que ya te dije la planificación puede ser el siguiente minuto la siguiente hora ese es el significado del mañana bien ahora tenemos el tema de la familia y con la familia fíjate que aquí hay algunas cosas que tenemos que atender mira lo primero es que si hay deseos que el paciente ya haya establecido pues bueno ellos los tendrán que atender ustedes saben que hay una ley en relación con eso pero viene la parte de la despedida y por aquí reitero a lo que hablamos con el paciente la carta el audio la reunión pero fíjate que aquí lo estoy poniendo como una reunión en lejanía o sea no como vimos aquí el rosario este de la foto inicial con la gente sí con su cubrebocas pero nada de sana distancia este todo conglomerado no entonces ahí nuestra invitación es a poder usar nuestros juguetes este todos tenemos por la gran mayoría de la población podrán no tener de que comer pero pues la mayoría tiene por ahí un celular entonces en ese sentido inclusive de poder hacer llegar nuestras carnes también algo importante es que hay que saber hacer llegar esta información a nuestros pequeños es importante que esto lo podamos trabajar en un lenguaje adecuado para ellos de repente hay personas que me han dicho es que se los voy a ocultar para que no duela pues tú crees que no nos ve o sea que no vea a su mamá aguitada encerrada en el baño tú crees que no te escucha llorar o sea la verdad es que eso es hacer un juicio de muy poco intelecto de nuestros niños y de nuestros familiares también no lo saben saben que algo cambió entonces hay que transmitirlo con toda claridad si va a llorar si va a llorar le va a doler le va a doler no pidas posibles pero después de esto fíjate que algo importante es que favorezcamos la reunión con los otros y fíjate que en esto las redes sociales el Zoom el Google Meet son geniales porque puedes tener inclusive a familiares del norte que no pudieron venir pero resulta que podemos reunirnos para platicar para llorar para contar anécdotas y para hacer los actos de fe de acuerdo a las creencias de carácter entonces me gustaría dedicar estos últimos cinco minutos a a ustedes a ver déjenme ver todavía ven mi pantalla bien bien entonces nada más déjenme ver que no sea ok ya está entonces les decía que me gustaría mucho dedicar un tiempo a a ustedes no sin antes comentarte algo mira todavía va a haber una intervención después del fallecimiento con la familia y y algo interesante es que pues no hay que hacer cambios drásticos hay que tener momentos de catarsis hay digamos que trabajar estos espacios de duelo y vuelvo a insistir en condiciones que no son las propias hay que buscar a alguien más ahora sí debo decirte que hay un elemento interesante en nuestra cultura esto de de aferrarnos a a nuestro familiar y fíjate que algo importante de esta despedida es que le den permiso y entre comillas el permiso para que esta persona se vaya que sepa que contigo está en paz pero bueno decía que que esperaríamos de ustedes fíjate que es importante que ustedes también se cuiden entonces ¿cómo te puedes cuidar? tú dirás pues oye pues me la vivo aquí pues me la vivo en el COVID ¿no? ¿qué podría hacer yo con mi vida? pues yo creo que mucho mira primero en tu turno de trabajo date un minuto para respirar date un descanso y tú dirás oye pero ¿a qué horas? ahorita respira sé noble con tu persona sé comprensivo evita juzgarte o castigarte tu tu área laboral es ¿cómo decirte? es de uno dos tres y de repente que el dos cambia a dos punto cinco es muy sencillo y más en las condiciones en las cuales te encuentras date la oportunidad de que cada vez de que un paciente se te va acuérdate de los varios que seguramente salieron con una sonrisa y muy agradecidos contigo ser práctico y operativo mira en ese sentido cumple con las instrucciones y protocolos eso nos da garantías prohibido que uses un lenguaje catastrofista mira hay un principio en en este tema de de intervención en crisis de que no prometas cosas que no podrán pasar pero la historia de la humanidad nos ha dicho que ante las pandemias la humanidad ha salido adelante entonces si fuera una cuestión de probabilidad hay esperanza y en ese sentido vale la pena tener nuestra esperanza puesta por otro lado fomenta el compañerismo en ese sentido establezcan estrategias que les permita apoyarse entre ustedes que tengan espacios para platicar de cómo de cómo se están sintiendo de cuáles son las vivencias familiares y en ese sentido siempre tu compartir que sea de manera constructiva durante tus descansos aprovechalos ahí cuando te toca tu media hora de comida cuando te toca que algún compañero te diga oye mira yo ahorita te cubro diez minutos ve este atiende tus necesidades de las que sean aprovechalos y en esos momentos desconectate totalmente y concéntrate en comer en respirar en platicar ahora evita también la sobreinformación esa es una recomendación que se les ha dado a todo mundo va lo que necesitamos saber no necesito ver noticias a cada rato escuchar a cada a cada momento que se murió el de al lado el de más para allá lo necesario muévete si no estés en un solo lugar muévete comparte tus emociones y te vuelvo a decir respira respira y concéntrate en ti fuera del trabajo fíjate que lo primero felicítate por todo lo que has hecho fíjate que es muy bonito esto estas escenas en el Reino Unido en algunas partes de Estados Unidos donde les aplauden a ustedes por el gran trabajo que han hecho y que siguen haciendo y debo de decir que no solamente los que están en el área COVID los que en el área administrativa permiten que los de área COVID tengan sus mejor las mejores condiciones posibles los que reciben a los pacientes todos ustedes en verdad son unos héroes evita las actualizaciones constantes de información eso ya lo venimos platicando busca apoyo fuera de tu trabajo si ya dices esto ya necesito algo más búscalo cuida tu alimentación evita el café el alcohol el tabaco y hazle como mi abuelita aunque sea unas diez vueltas por la casa pero haz tu ejercicio garantiza tu descanso date paz te lo has ganado busca actividades recreativas y recuerda si necesitas pedir ayuda hazlo entonces pues espero poderles haber dejado algunos elementos que que los invite a generarse más preguntas va esto finalmente es una charla para que ustedes este se den la oportunidad de adentrarse y entrenarse en estos elementos y en esta nueva realidad que nos encontramos pues maestro muchas gracias muchas gracias doctor Juan Carlos la verdad es que pues es parte de de creo que estas palabras nos reconfortan mucho nos toca mucho actividades igual pues por seguir haciendo pero pues bueno le agradecemos mucho hay algunas preguntas que refieran dice que la la pérdida no humana como trabajo materiales son tan fuertes como las las humanas y qué estrategias hay ante estas pérdidas es que a ver ahí hay que decirlo la tristeza va a aparecer y voy a hablar de tristeza porque hay una emoción detrás la tristeza aparece ante pérdidas y el tema es cómo lo significamos nosotros por eso es que son tan fuertes o sea si tú me dices el tema no es que perdiste un lápiz el tema es qué significó para ti la pérdida del lápiz entonces es que ese lápiz que me regaló mi mamá ese lápiz que me cómo se llama que me recuerda al primer novio novia dirás pero es que no me recuerda nada no 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 es que mira ahí el psiquismo es bien loco sí el psiquismo el mecanismo de aprendizaje básico es la asociación entonces el tema es que asocias el objeto con elementos o personas este afectivos entonces el camino es el mismo o sea cómo decirte el trabajo que hay que hacer es que finalmente hay que hacer conciencia de qué es lo que realmente perdiste o sea emocionalmente cuál es la implicación y en algunos casos esto es muy simple para las personas que digamos han entrenado su corazón para poder hacer ejercicios reflexivos y darse la oportunidad de tocar aquí y decir ok por aquí voy a caminar pero para otros es mucho más complicado pero además porque las asociaciones son más profundas vamos a decirlo de esa manera en ese sentido el señor Freud tenía digamos que le atinó bastante bien con el tema del inconsciente este pero la cuestión es que el abordaje inicial es igual el tema es dónde está el dolor y en qué elemento está asociado porque finalmente de eso es de lo que la persona se tiene que despedir o sea como puede ser un trabajo ¿no? entonces pero no es el trabajo son los amigos es mi esfuerzo es mi proyecto la pregunta es qué de todo eso entonces digamos que en eso el abordaje psicológico en términos de técnica es similar nada más que el tema es el tipo de personalidad y recursos que tenga la persona eso ya va a ser la variación del abordaje ok otra pregunta dice ¿existe el bien morir en el paciente con cuidados paliativos? híjole fíjole que si yo dijera que no me contradecería con lo que dije del mañana ¿va? entonces mi respuesta sería sí o sea lo interesante es vuelvo a decir que cuál es ese pasito adicional que necesitamos para este minuto para esta hora ¿va? o sea yo creo que todos estamos clavos por ejemplo vamos en el mismo COVID o sea que la persona no pueda respirar bien y que no pueda recuperar ese nivel de respiración o sea creo que contradecería en términos cognitivos esto del buen medio o sea el que estés trabaja el que puedas respirar por medio de una máquina porque además estés dormido te pone en una encrucijada en una encrucijada filosófica bien interesante pero la apuesta precisamente en cuidados paliativos es que puedas avanzarle a un elemento mejor entonces en ese sentido yo diría ese paso que das me permitiría decir que es el bien morir y como y la parte psicológica cuando hay pacientes graves que no deben ir al hospital entonces es mejor morir en casa a ver yo creo que hay tres elementos de atención o sea uno la decisión personal del sujeto dos cuando la familia ya sabe también hay un involucramiento de ellos y tres cuando le hablan a un personal médico y que tiene que tomar también un conjunto de decisiones creo que hay que clarificar que hay esferas o sea yo puedo encerrarme en mi casa y decir ok yo ya sé que no doy más y ustedes saben que eso pasa y decido yo solito va pero resulta que voy a irme hasta el personal médico o de salud si el personal de salud detecta que hay una posibilidad de que esta persona avance o de que esta persona tenga mejores condiciones en términos paliativos en el hospital se ofrece entonces en ese sentido acá hay una decisión profesional que ustedes saben que finalmente el paciente y su familia tendrá que decidir si sí o si no tiene todo su derecho el tema aquí con COVID es que el que se quede en casa implica que por lo menos como profesionales de salud tenemos que dar las recomendaciones necesarias para que este bien morir no se convierta en una ¿cómo decirlo? pues en una en un foco de infección que nos genere cosas más fuertes o sea ese es otro elemento de responsabilidad profesional que debo de decir que digamos es una de las patas cojas que de repente estamos teniendo ¿no? este en el sentido de la contención de los focos y mucho en el en el primer nivel pero otra vez vamos con lo mismo ¿no? o sea tenemos los compañeros de primer nivel que a la vez implicaría ir a hacer un trabajo de campo que nos lleva a un círculo bastante interesante este que de ahí pues bueno las asociaciones por ejemplo la española de de enfermería comunitaria pues lo establecido como muy clarito o sea vas a ir en la medida de que sea necesario y te apoyas en elementos tecnológicos pero hay momentos en que hay que ir o sea eso es lo interesante bueno maestro perdón voy a a despedirme este tenemos por ahí otro compromiso en la agenda ok pero yo les les agradezco mucho y si me mandan las las preguntas con mucho gusto con su correo electrónico se las respondo entre hoy en la noche y mañana temprano claro que sí me parece ser haber estado con nosotros en esta en este foro virtual agradecemos mucho su presencia y seguramente les estaremos haciendo llegar estas preguntas muchas gracias gracias maestro bienvenidos a su casa de nueva cuenta cuando gusten gracias que amable bien ya para terminar este foro pues va a ser la última presentación bueno con el permiso de todos ustedes pues me permití hacer esta presentación propia referente a los procesos que se llevan a cabo se realizan de de lo que es este el programa de cuidados paliativos en atención primaria desde la jurisdicción sanitaria número uno pues soy Luis Alberto Rodríguez Rangel soy licenciado en enfermería por la Universidad de Guanajuato tengo una maestría en salud pública por el Instituto Nacional de Salud Pública y he finalizado un doctorado en alta dirección en establecimientos de salud tengo un diplomado en derechos humanos y salud y de liderazgo y gerencia en salud pues bueno este tema referente a lo que es los cuidados paliativos y el procedimiento normalizado de operación de estos cuidados para equipos de primer contacto en la atención primaria a la salud de la juición es el interés número uno y que finalmente pues deben ser aplicados a todas las jurisdicciones porque ya se tiene ya se habló de una parte normativa ya se tiene una norma oficial se tienen guía de práctica clínica entonces prácticamente son estos procesos o procedimientos que debemos realizar como como profesionales de la salud en la atención primaria hacia los pacientes algo rápido algo rápido refiere que pues el principal objetivo del programa pues se va a centrar en establecer estos criterios de procedimientos mínimos e indispensables y que nos permitan a nosotros como trabajadores de la salud contribuir a proporcionar un bienestar y una calidad de vida digna hasta el momento de la muerte de nuestros pacientes entonces para que se realicen todas estas acciones se tiene que promover estas conductas desde nosotros como los prestadores del servicio y poder empoderar y sensibilizar a la población primeramente pues creo que ya se mencionó con antelación este tema de la muerte y de hablar de estos procesos no nos gustan mucho pero finalmente debemos de tener esa capacitación como prestadores del servicio a la población y finalmente dar un bien morir a la población con todos los procesos y procedimientos que como profesionales pues podemos brindar a la población si bien ya se mencionó también tener una atención primaria a la salud de los cuidados paliativos pues ahorraría mucho en la parte económica a hospitales de los cuidados que se pueden brindar desde casa y el paciente no tendría por qué estar no sé y hospitalizado cuando pues finalmente sabemos cuál va a ser el término de este proceso se cuenta también con estos procedimientos normalizados de operación desde el nivel estatal que estos mismos procesos son los que se dan seguimiento a las acciones que se hacen como jurisdicción y como municipio para que se llegue desde el municipio en la parte operativa al paciente que está como que está en el proceso de cuidados paliativos y que se extienden estos a nuestros pacientes a su familia y bueno pues prácticamente en sus domicilios seguramente por ahí alguien ha escuchado hablar de algún proyecto que se tuvo en la ciudad de México que se llamó el médico en tu casa y es algo similar a lo que se se realiza en lo que son cuidados paliativos este programa del médico en tu casa se llevaba a cabo con el médico la enfermera el trabajador social el nutriólogo el psicólogo y que se se hacía un escrutinio de todos esos pacientes de riesgo este ejemplo por ejemplo este ejemplo de lo que es el médico en tu casa era enfocado a mujeres embarazadas a pacientes crónicos que no se tenían o que no tienen la posibilidad de acudir a una unidad de salud entonces es muy similar este proyecto de lo que es cuidados paliativos porque se tiene el equipo interdisciplinario o transdisciplinario para que se puedan hacer las gestiones tenemos el apoyo total de la de la coordinadora estatal de cuidados paliativos y en conjunto con estas acciones que se tienen que hacer en atención primaria vamos de la mano con el hospital ¿por qué? porque el paciente llega al hospital y es donde es diagnosticado pues ya con con al programa de cuidados paliativos el hospital informa al al programa estatal y lo que se debe de realizar es que además de que informa la estatal tiene que informar a lo que son las jurisdicciones para que ahí se brinden estas acciones de atención primaria a estos pacientes ¿cuál es su alcance? pues finalmente se tiene un procedimiento general de cuidados paliativos y que aplica para todos los el equipo transdisciplinario de cuidados paliativos desde jurisdicción municipal a los municipios de todas las unidades de primer nivel de atención que se integran en la jurisdicción sanitaria número uno y en el resto de las jurisdicciones que tendrían que realizar estas acciones finalmente que se atienda a los pacientes en fase terminal y voluntariamente deseen recibir esta atención muchas veces como lo mencionó los demás ponentes los familiares no quieren que sepan el diagnóstico entonces sin embargo pues creo que debe ser necesaria la sensibilización a la familia para poder darnos apertura a nosotros como trabajadores de la salud y dar seguimiento con estos pacientes este alcance tiene que ser de nivel interno que es desde la jurisdicción sanitaria si lo manejamos como en el nivel a nivel estatal pues para para esta parte interna pues lo manejaría como tal el estado o el programa y como nivel externo pues se baja prácticamente a lo que son estas unidades de atención primaria de la salud de cada uno de los municipios que tenemos tenemos un marco jurídico que si bien es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos si bien en el artículo 4 de la Ley General de Salud habla de la protección a la salud entonces pues desde ahí se tienen que gestionar estas acciones ya se mencionaba desde lo que es el manual de capacitación de cuidados paliativos a nivel nacional el el Consejo de Salubridad refiere que se deben de brindar estas atenciones a estos pacientes también se tiene pues ya se mencionó la norma 011 de los cuidados paliativos y los acuerdos por el que el Consejo de Seguridad declara la obligatoriedad a que se tienen que realizar esquemas de manejo integral de los cuidados paliativos como proceso finalmente se tiene una guía de práctica clínica que es la IMSS 440 de los cuidados paliativos para poder realizar estas acciones si bien les comento pues creo que nos hemos el sistema de salud de Guanajuato y seguramente la mayoría de los estados se ha se ha dado la tarea de que todos esos procesos que se realizan por más por más mínimos que sean deben de llevar un protocolo específico en apego a la normatividad vigente y creo que pues se tienen estos estos este marco jurídico para poder realizarlo referendo a lo que son las políticas de operación continuamos con toda esta parte de las normativas guía de práctica clínica catálogos universales de salud referente a lo que es la Comisión Nacional de Protección Social en Salud ya los al inicio lo mencionó la doctora Gabriela Toledo referente a los indicadores para lo que es las jurisdicciones sanitarias y que dan seguimiento a la atención primaria aquí sería el número de pacientes referidos por el segundo nivel y que han sido ingresados a los cuidados paliativos al primer nivel de atención sobre el número total de esos pacientes que se realizó visita de seguimiento por el equipo transdisciplinario entonces creo que formar este equipo transdisciplinario en todas las jurisdicciones y finalmente bajarlos a los municipios debe ser pues ya lo menciona el Consejo de Seguridad de Salubridad tiene que ser específico y obligatorio para que se puedan brindar la atención necesaria otro de los indicadores indicadores refiere que no tomar el número total de pacientes en manejo paliativo que son los pacientes en manejo paliativo con los que se aplica el anexo 2 el anexo 2 es un formato estatal que es donde se registran todas las acciones que se brindan a los pacientes la razón de servicio de cuidado paliativo con un millón por millón de habitantes como definición número de servicios y cuidados paliativos disponibles por cada millón de habitantes en una población definida entonces aquí también se tiene que dar seguimiento a todos esos puntos álgidos sin embargo quien nos tiene que enviar esta información directamente pues son los hospitales ya les comentaba ellos son los que diagnostican a los pacientes y es cuando nos hacen llegar a nosotros como atención primaria los datos de los pacientes para nosotros hacer visita domiciliaria a estos pacientes un porcentaje de casos de seguimiento de domicilio número de pacientes en atención domiciliaria sobre el número total de pacientes captados por 100 ahí se hace una fórmula como indicador y finalmente el objetivo pues es dar seguimiento a todos estos pacientes con los que se cuenta cada unidad de salud el esquema que se tiene aquí en la jurisdicción sanitaria número 1 de Guanajuato referente a cuál es el manejo de la atención del programa de cuidados paliativos en atención primaria pues bueno tenemos el programa estatal liderado por la por la doctora Gabriela Toledo a su vez los hospitales son el intermediario porque finalmente esta información tiene que ser de conocimiento del nivel estatal y de aquí es donde se desprende lo que es la parte de la atención primaria de la salud estos hospitales en cada hospital como cuidados paliativos debe haber una enfermera un médico un psicólogo un trabajador social y un nutriólogo entonces estos profesionales de la salud que están también en el equipo transdisciplinario de los hospitales deben trabajar en acciones con su par en este ejemplo del hospital el hospital tiene que la enfermera que está en hospital como responsable del programa de cuidados paliativos debe de enfocar y elaborar un plan de acción al paciente paliativo que ya se va a su casa entonces esta información la hace llegar a la jurisdicción en la jurisdicción existe un responsable de enfermería donde va a dar seguimiento a la indicación de la enfermera paliativista del hospital y con esta indicación obvio estas estas actividades que el hospital debe hacer al paciente que está en casa son acciones de atención primaria a la salud eso queda debe quedar muy muy claro entonces esta enfermera del hospital le da las actividades al enfermero de la jurisdicción y a su vez el enfermero de la jurisdicción da las indicaciones a lo que es la enfermera que está como responsable del equipo interdisciplinario en el municipio y finalmente dan seguimiento a los pacientes de igual forma el médico o la médica que está en el hospital da indicaciones de atención primaria de salud a la médica o médico de jurisdicción esto es una parte solamente administrativa pues finalmente la médica da la indicación de atención primaria a la médica que está en el primer nivel en el municipio para que se haga una visita domiciliaria al paciente y así sucesivamente con lo que es con la psicóloga del hospital a la psicóloga de la jurisdicción y de la jurisdicción al municipio y el municipio es quien realiza esta actividad igualmente con trabajo social y nutrición hemos tenido en alguna situación por ahí se tuvo algún caso donde daban indicaciones los hospitales pero eran indicaciones hospitalarias que nosotros en atención primaria no podemos realizar no porque no pueda sino porque no tengo las herramientas que se necesitan para poder brindar una atención en la comunidad con el paciente recordemos que nosotros en la atención primaria de la salud es la parte de la promoción y la prevención entonces debe quedar muy clara esta situación y este flujograma de cómo lo llevamos a cabo en la jurisdicción sanitaria número uno para que se brinde ese confort al paciente aquí quienes son prácticamente los profesionales de la salud que hacen la actividad son los municipios porque ellos son quienes hacen la visita domiciliaria ya dirigida al paciente entonces este modelo pues en la atención primaria la salud integral e integrada abarcaría todos los aspectos de este equipo transdisciplinario ¿cuál es el en la parte normativa o el flujograma de nivel estatal? que ahí la doctora me hizo favor de compartirlo bueno pues desde que se capta el paciente y si bien sabemos esto es captado desde el hospital se crea un plan integral de cuidados paliativos este plan integral ya de por cien del segundo nivel es quien lo crea pero cuando nos lo mandan a nosotros debe ser basado en atención primaria la salud eso debe de quedar claro se realizan todos estos trámites prácticamente de oficios de papelería para que se dé seguimiento llegan a jurisdicción sanitaria en jurisdicción sanitaria se hace este plan o un proceso donde va la enfermera va el médico va la nutrióloga va la psicóloga va la trabajadora social hacer la visita domiciliaria al paciente para que pues se dé el confort tanto al paciente como a la familia después después ya cuando se tiene esta información de un plan integral de atención de atención paliativa se regresa esta información ahora vuelve a subir la información desde que la enfermera el médico la trabajadora social nos nos este nos retroalimentan de qué fue lo que se le realizó al paciente entonces nosotros a su vez desde jurisdicción damos un seguimiento a esta misma información al nivel estatal entonces es como es la parte de una digámoslo así una referencia y contrarreferencia para que se dé seguimiento al paciente este plan integral de cuidados paliativos en atención primaria a la salud los hospitales pues deberán enviar dicho formato con las actividades programadas y enfocadas a la atención primaria a la salud finalmente como plus lo que se realiza en enfermería pues se tiene una hoja de un un formato que es una visita domiciliaria integral la integrada donde se además de brindar la visita al paciente se le hace un plan una valoración entonces en el caso de que el paciente pues ya no esté consciente o que esté solamente en cama se se da la promoción a lo que es a la familia en los cuidados si el paciente no se puede bañar pues enfermería debe de capacitar a la familia en un baño no sé de esponja o en la cama al paciente entonces esas son las acciones de atención primaria a la salud que debemos realizar nosotros pero les vuelvo a decir los hospitales son la pieza clave y son las fundamentales que nos tienen que enviar esa información a nosotros jurisdicciones y hacer esas actividades de primer nivel de atención es complicada cuando el hospital el par del hospital a la jurisdicción pone actividades que en realidad son hospitalarias o de segundo o tercer nivel que no las podemos solventar nosotros eso es importante que nos quede muy claro finalmente les digo estas visitas domiciliares que se hacen a los pacientes al menos se tendría que hacer una visita al mes de cada uno de los del equipo intertransdisciplinario a los pacientes y alguien que es la pieza clave y la pieza fundamental todos somos importantes como profesionales de la salud pero creo que en este punto muy álgido del final de la vida creo que la parte de psicología es la pieza fundamental para que pues informe a la familia cuál va a ser el proceso el duelo y finalmente pues creo que entre estos equipos multidisciplinarios transdisciplinarios debemos dar el confort a la familia les agradezco mucho la atención esta fue mi presentación referente a lo que es el proceso normalizado de operación de los cuidados paliativos en la atención primaria a la salud si tienen alguna duda a sus órdenes doctora Gaby Toledo si me puede igual apoyar usted que prácticamente es pues la cabeza de este programa en la parte normativa muchísimas gracias Luis por cuestiones de logística ahorita no tengo cámara pero muchísimas gracias por la explicación muy clara y algo que mencionabas de manera importantísima es las actividades de atención primaria a la salud esas actividades en las cuales el primer nivel puede impactar de manera positiva acuérdense que en cuidados paliativos los cuidados son ordinarios y extraordinarios lo ordinario es lo que podemos hacer todos los días por un paciente lo que representa alimentación baño cuidados de boca prevención de úlceras de presión entonces o los cuidados de la úlcera de presión todas estas son los cuidados ordinarios cuando nosotros pensamos en cuidados extraordinarios que son los que ustedes que Luis les acaba de mencionar como lo que puede hacer el segundo o el tercer nivel debemos de pensar muy bien que estos medios o estos cuidados extraordinarios no caigan en futilidad terapéutica entonces las actividades de primer nivel de atención casi en su mayoría son cuidados ordinarios por eso es muy importante que el plan integral cuando se envía desde el segundo al primer nivel esté adecuado con estas con estas actividades además de que el familiar y el paciente van a domicilio no tiene que representar una carga importante ni para la familia ni para el cuidador para nadie que se vaya a llevar al paciente a su casa entonces por favor piensen siempre en esa parte respecto a los veía que Isaí preguntaba que cuáles son los documentos que se utilizan en segundo nivel o en los medios hospitalarios en el medio hospitalario deben de enviarles a sus pacientes con la hoja del plan integral porque el hospital es quien conoce de manera inicial al paciente como ellos lo conocen más o al inicio entonces ellos son los que hacen las primeras valoraciones y deben de enviarlo al primer nivel con el plan integral otros documentos que se llevan o que se realizan en el hospital pues van a ser las notas médicas la historia clínica de igual manera que lo que menciona la norma oficial mexicana con respecto al expediente clínico con respecto a cuidados paliativos las notas médicas deben de estar completas por favor evitemos caer en problemas del ámbito legal con esto les menciono que también debe de estar el consentimiento informado de cuidados paliativos si en sus unidades aún no cuentan con este consentimiento de cuidados paliativos yo les dejé el enlace de mi correo electrónico para que me escriban y poder hacerse llegar a sus unidades cualquier duda pregunta que aparezca entonces pueden comentármelo en el correo ese mismo consentimiento informado de cuidados paliativos tiene además un apartado de consentimiento informado para uso de opioides que es una herramienta valiosísima para el personal que está prescribiendo el opioide y que entonces responsabiliza también al paciente y a la familia en el uso de los medicamentos con esto con esto ustedes tienen la manera de decirle debes de cuidar tu medicamento porque es muy importante porque es un medicamento de control estricto y por esta razón es que vamos a hacer como este este contrato entre el paciente el familiar y el médico y la institución que es quien proporciona el medicamento opioide les menciono lo mismo si no tienen el formato comuníquense con nosotros y entonces se los proporcionamos lo voy a dejar de cualquier manera con Luis para que él lo tenga y lo puedan distribuir no sé Luis si hay algunas otras preguntas no doctora creo que quedó muy claro y que quede claro con los demás compañeros porque finalmente estamos aquí este primero y segundo nivel hospitales entonces ellos son la pieza clave de los hospitales de que nos manden a nosotros esos planes de cuidado de los del equipo transdisciplinario para poder realizar acciones de atención primaria a los pacientes les digo es complicado que diga no sé un ejemplo darle de comer al paciente no sé salmón tres veces al día pues muchas veces debemos ver la situación económica de la de la familia entonces a lo mejor hacer un no sé una dieta con base a lo que la familia puede entonces son como pequeños detalles o que dicen bañar al paciente todos los días sí pero con actividad como enfermería yo no voy a bañar al paciente yo voy a educar a la familia de cómo se hace un baño de esponja por ejemplo cuando el paciente está que no puede valerse por sí mismo entonces esos son solamente como los detalles entre las acciones que nos que nos envía el segundo nivel a nosotros como jurisdicciones para brindar la atención en la comunidad al paciente definitivamente Luis muchísimas gracias y yo creo que también en la parte del primer nivel queda mencionarles que los familiares el paciente ha decidido fallecer en su domicilio entonces en estos momentos en los que el paciente toma esa decisión el trámite legal el trámite burocrático también se lo debemos hacer un poco más fácil el poder acercarse a la unidad que le quede más cerca el poder comunicarlo a la jurisdicción a quien le hace las visitas domiciliarias es más fácil que ir hasta un ejemplo hasta León tener que acudir hasta el hospital que lo valoró y pedir un certificado de defunción si existe esa comunicación con el plan integral en donde está registrado qué paciente salió de qué hospital con qué número de expediente cuál es su condición y cuál es su diagnóstico entonces es mucho más fácil el poder identificar y dar continuidad a ese paciente y poder darle la ayuda al final para hacer un trámite que no debe representar una carga más para el familiar cuando tiene otras cosas en qué preocuparse en acompañar a su paciente que acaba de fallecer en estar acompañado de su familia entonces hagamos las cosas más fáciles esto este procedimiento este proceso también hace más fácil esa parte para los pacientes para las familias cuando el paciente va a fallecer ¿sale? es correcto doctora pues le agradezco mucho y le agradezco a todos ustedes se les va a mandar un link para que en ese link tienen que mandarnos es una encuesta de satisfacción y de esa encuesta se les hará llegar toda la información que tenemos aquí es importante que lo respondan y ya para dar cierre a este foro nos acompaña pues el licenciado José Martín Cano nuevamente para que dar cierre junto con nuestro jefe de jurisdicción el doctor Juan Carlos González Araiza entonces pues si me hacen favor y el honor de dar cierre a este evento tan importante de la atención primaria a la salud en los cuidados paliativos adelante Martín muchas gracias hola doctor Juan Carlos que gusto saludarte gracias José Luis ha sido un día muy intenso un día muy motivante un día de mucha participación y yo creo que va a ser un día en el que se van a sentar nuevas bases para ese primer nivel en el compromiso que se tiene para que hagamos el gran esfuerzo de generar calidad de vida hasta el último momento para los seres humanos felicitaciones a la doctora Gabriela Toledo Bocanegra un excelente acompañamiento en este evento se siente fuerte el movimiento en Guanajuato y gracias por ello felicitaciones a todas y a todos Luis y estamos a la orden para seguir haciendo de esto una realidad que la capacitación virtual que la capacitación en todas sus modalidades llegue para tener mejores profesionistas mejores servidores públicos y por supuesto personas que generen calidad y calidez en ese servicio que le entregamos a la sociedad mis felicitaciones y pásenla muy bien muchísimas gracias un abrazote doctor Juan Carlos qué gusto Martín saludarte aunque sea por este medio amigo es un placer para nosotros que gente de tu talla y de tu talento nos acompañe durante todo el evento Martín tú sabes que las cosas cuando las hacemos juntos las hacemos mejor y de una mejor manera agradezco de verdad tu acompañamiento y tu disposición para estar con nosotros el día de hoy amigo de verdad gracias especiales a todos los ponentes realmente fueron excelentes los temas creo que hubo una muy buena participación una disculpa estaba con un ojo al gato y otro al garabato pero pendiente durante toda la charla creo que en la medida que le demos todos la importancia realmente que debe de tener esto va a funcionar mucho mejor y como comentó la doctora Gaby hay que tratar de hacer las cosas más fáciles para todos y esa es nuestra función entonces Luis felicidades maestro de verdad haces honor a tu título y es un placer el poder colaborar contigo en este y en todas las actividades que se nos encomiendan amigo felicidades a todos los asistentes ojalá y haya habido una buena retroalimentación y si no sigan mandando sus preguntas con gusto se les dará respuesta a todas y cada una de ellas a través de Luis ni modo Luis ya te comprometí muchas gracias que tengan un excelente día y felicidades por este evento tan maravilloso muchas gracias tu micrófono Luis no se te escucha Luis Edgar ya les estoy mandando el link para que lo contesten por favor listo ahí para que lo contesten por favor un saludo un saludo un saludo un saludo